Tengo que destacar el pendejo, no me ayuda, déjame yo verme malo. Tengo que verme malo, tú sabes, con liderazgo, tú sabes, para que no me acojen de pendejo. Hey, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Bien, bien, ¿y tú? Todo bien. Mira, estoy buscando a John Chiming. ¿John Chiming? Sí. Pregúntale a los diablos. ¿A los diablos? A los diablos, sí. Hey, Coro, ¿cómo están? Hola, papá. Molusco. Muy bien, papá, ¿qué está pasando? Está bien. Mira, lo que pasa es que estoy buscando el bunker John Chiming. Lo que pasa es que puse el bunker en Google Map y no apareció. ¿A quién? El bunker que puse en Google Map a John Chiming y quiero hablar con él. ¿Y tú crees que el bunker va a aparecer en Google Map? Papi, ¿tú estás seguro que estás buscando a John Chiming? Sí, es que quiero hablar con él. Tú estás como que fuera de... Espérate, espérate. Primero que todo, para buscar a John Chiming tenemos que enmascararte, caballo. Así que... Pórtalo, pórtalo. Vale, pórtalo. Perfecto, poma, vale. Llévatelo. No, no, tranquilo, papá. No te va a pasar nada, no te va a pasar por esto. Estoy hecho. Pro. Te voy. Te voy. No te muevas porque te lo voy a apretar. ¿Dónde voy? Estoy nervioso, yo soy medio pendejo. En serio, cabrón, y te ríes, y te ríes, cabrón. Lo que pasa es que tú tienes que avisarme cuando tú entras al caserío, ¿no? Los diablos me asustaron, yo soy un pendejo. Paz, esa es la bienvenida, tú sabes, el búnker. La localización es privada, nadie puede saberlo. Tú me dices el búnker, yo puse el búnker en Waze y no apareció, entonces de repente me perdí, me quedé llorando. Fui al lugar de los mofongos, estaba cerrado. Entonces me metía loca de aquí, ahí que cocinan brunch en las mañanas. Y nada, me encontré los diablos, me trataron bien. ¿Te trataron bien? Sí, sí. Oye, estás aquí. No puedo decir lo contrario, cabrón, estoy aquí adentro, estoy en llorando. No estuviera aquí, se hubieran tratado malísimo. ¡John Chibi, puñeta! ¿Tú sabes qué? Papi, bienvenido acá a Molusco TV. Gracias por estar acá. Gracias también por la oportunidad, Molusco. En mi canal, tuve la oportunidad de conocer, yo estoy contigo bien random, de la manera más random de la vida. ¿Cómo fuiste? ¿Cómo fuiste? Mira, hermano, tú sabes que yo, obviamente tu música es fuerte, tu música es alcohol. Esa es la verdad, o sea, no vamos aquí a tapar el cielo con la mano. Entonces, de repente, un día anoto a mi hijo que me dice, a Ocean. ¡Papi! Tienes que entrevistar a John Chibi. ¡Qué duro! Y yo le digo, Ocean. A ver, tía. Y yo le digo, ¿quién puñeta es John Chibi? Porque una de las cosas que realmente yo tengo, yo tengo una situación, y la voy a explicar. Pues yo tengo mucha gente ahora mismo que está viendo la entrevista por ti, no es ni por mí. Este... Y... Pero yo, yo como estoy en la radio, yo tengo que empaparme de cosas de la política, tengo que empaparme de cosas de diferentes cosas. De todo sí, obvio. Y entonces ahora también que entré, abruptamente, a hacer también contenido urbano, pues también tengo que estar constantemente conociendo, cabrón. Entonces, de repente, ¿quién cae el John Chibi? Y yo le digo, papi, esta es una canción. Y yo cuando empecé a escuchar, le digo, ¿qué carajo tú estás escuchando? Oye, hoy ya tiene 17 años, ya, tú sabes, sabes lo que es bueno y lo que es malo. Pero de repente, pude cachar que había... Había talento. Ya está. Que de repente que había algo. Y de repente empecé a hacer mi propio research. Y me empecé a preguntar, ¿tú sabes quién es John Chibi? Sí. Y me empecé a percatar que el único huele bicho que no sabía quién era John Chibi era yo. Entonces, de repente dije, tío, quiero conocer a John Chibi. Ya está. ¿Quién es John Chibi? ¿De dónde viene este pana? ¿Cuál es su historia? ¿Qué es lo que él quiere? ¿Cuáles son sus momentos difíciles? ¿Cuáles son sus momentos grandes? ¿Qué es la que hay? ¿Cuál es su visión de vida? ¿Entiendes? ¿Por qué Lloren? ¿Qué es la que hay? Tenemos un pana en común que se llama Robert Fantaguca. Ya está, cole. Que está conmigo. Ya está. Palabra me dijo, mandale saludos a ese cabrón. Estuve conmigo en Canóvana. Sí, cole, ese pana. Ya tú sabes. Así que nada, estoy aquí. Gracias por invitarme a Lloren. Papi, bienvenido a Lloren, Lloren Torres. Ya hablo de Lloren. Ya tú sabes. El movimiento gracias a ti también. Porque esto es grande. ¿Me entiendes? No todo el mundo va al caserío, va a apoyar el talento. Como tú dices, al cobal urbano. Pero mucha gente prefiere como que no, no va a verse como que apoyan eso. ¿Me entiendes? Pero eso se aprecia un montón. Este es mi trabajo. Yo tengo que realmente hablar con toda la gente. Talento es talento. ¿Me entiendes? Hable de flores o hable de pistolas. Eso es talento. ¿Me entiendes? He entrevistado a gente que canta música sacra. Que hablan de Dios. Yo los llevo a mi canal de YouTube. Yo los hablo, los entrevisto. Y hablo por hablar contigo. Y saber dónde tú eres. ¿Cuál es tu visión de vida? Yo, la primera pregunta que tengo es esa. ¿Quién es John Chime? Ese es el Demon. Yo soy Chime, el diablo, el mombo. Está maravilloso. El money way. Ángel Javier. Ese es mi nombre en verdad. Para el que no sabe. Este... Papi, como todo. Un chamaquito de aquí. De la metro. De Santurce. También tengo gente en Canóvana. De ahí es que conozco. Me entienden al pana. Este... Y... Como todo. Me entienden. Buscando una manera de sobresalir de abajo. Me entienden. Como... Con talento. Con entretenimiento. Con trabajo. Con lo que hay que hacer. Me entienden. Como... Como... Obviamente. Una de las cosas que yo sí viene a llorar. Es que la gente tiene que entender que a mí no me importa que sea de casero o que sea. Yo veo a todo el mundo como ser humano completamente normal. Claro, claro. El hecho de que yo no viva un caserío o que nunca haya vivido un caserío no significa que yo no pueda venir a un caserío. ¿Entiendes? Que la gente de caserío... O sea, gente... O sea, realmente la gente del caserío siempre vive imaginado. Entonces... La gente siempre tiene la perce. Claro, cabrón. Entra a llorar, cabrón. Entra a llorar normal. Claro. Entiendo lo que te estoy diciendo. Pero... Sé que tú tuviste la oportunidad de ser becado. De que arrancaste para Estados Unidos. Sí. Por el baloncesto y toda la cosa. Y que... Y que vienes de abajo. Ok. De repente eres becado. De repente vas por básquet. Pero de repente te quitas del básquet. Exacto. Este... Descubriste la calle. Este... ¿Por qué? Pues en realidad, Molu, yo estaba... ¿Cómo te explico? Yo estaba en Puerto Rico. Yo estuve en Puerto Rico como hasta mis 18 años. ¿Me entiendes? Y... Yo jugaba baloncesto desde chamaquito. ¿Me entiendes? Aquí. Tenía las becas de... De colegio aquí. Jugaba en los... En las ligas de deporte afuera también. Y pues el básquet siempre estaba... Siempre estuvo envuelto. Nosotros jugábamos por joder también afuera. Con los muchachos y esto. Y pues eso era una manera de... De hacer algo. ¿Me entiendes? De no estar todos los días sacándose los mocos. Uno tirado en la casa. Y pues era bueno. Se me daban oportunidades. Me daban becas. Me ofrecían esto. Y así fue que pasó. Cuando terminé la high school de aquí de Puerto Rico. Me ofrecieron una beca para California. Los Ángeles. Y cogí la cogí. ¿Me entiendes? Yo ni inglés sabía hablar. ¿Me entiendes? Yo fui a jugar baloncesto. Pero que la realidad... Era más un hobby. ¿Me entiendes? No era como que yo me veía... ¿Pero eras bueno? ¿Juando básquet o no? Sí, claro, claro. Bueno, si te ofrecen una beca. No es porque tú eres el waterboy. Sí, como nada. A una mierda no le van a dar una beca. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Entonces, pues... Pues como que le di seguimiento a eso. A ver si encontraba que... Para dónde dirigir. ¿Me entiendes? Mi talento y mi vida y esto. Pero que la realidad es que no me veía... Completando una carrera en el baloncesto. ¿Me entiendes? Como que... No me veía en esa huella. ¿Pero lo sabías desde el primer momento que te montaste en el avión? Sí, desde todo el tiempo. En realidad desde chamaquito. Yo jugaba y era que era bueno. ¿Me entiendes? Pero como que yo nunca... La gente me decía... ¿Qué tú quieres hacer? Llegar al NBA. Y yo como que... ¿Entiendes? Están soñando estupidezas. ¿Entiendes? Ser realista. Porque... ¿Tú crees que realmente... Yo tengo que preguntarle esto a Barea. ¿Tú crees que realmente lo más seguro Barea pensó llegar al NBA? O de repente un tipo... O sea... Yo... O sea... Cualquier persona... No, no cualquier persona apoya al NBA. En verdad se puede. Se puede. Pero yo te hablo claro. Se puede. Pero el que sabe del baloncesto sabe que... Ok, tenemos oportunidad de llegar a esa liga estando en Estados Unidos que en Puerto Rico. Porque tienes más exposición. Estás en las ligas que son. Y estás en el radar. ¿Me entiendes? Cuando estás en Puerto Rico estás como fuera del radar. Porque tiene talento, tiene talento. Y eso sí. Y eso sí. Pero casi siempre si tú ves esos chamaquitos que llegan a la NBA o que llegan a grandes ligas, allá afuera es porque se fueron de la escuela y los becaron a la escuela. Y los vieron en la high school allá. Los vieron en college allá. ¿Me entiendes? Y les dieron ese ojo, ese scout. Que es lo que necesitan. Hay muchos chamaquitos que son buenos aquí en Puerto Rico que pueden estar en la NBA. Pero nunca tuvieron ese scout. ¿Me entiendes? Nunca tuvieron esa oportunidad de que los vienen y de lucir como hacen allá afuera. ¿Me entiendes? Esas cámaras. Esas redes. Esas cosas. Todo ese programa que los ponen y los venden. ¿Me entiendes? Los chamaquitos desde chiquitos. Como por ejemplo Zion Williamson. Nosotros sabíamos decir chamaquitos desde octavos. ¿Me entiendes? Eso no pasa acá. Por eso es como que es más difícil para los chamaquitos de Puerto Rico. ¿Me entiendes? Y mezclarse en esa liga. A menos que estén allá afuera. Que estén en España. Como los chamaquitos que están bajando. Se me olvidó el nombre del chamaquito. ¿Cómo es que se llama el que vimos? Que bajó los otros días. Se me olvidó. ¿De dónde? ¿Estados Unidos? Sí. ¿Qué duro? Sí. ¿Cómo? Alvarado. Los Pelicans. Aquí para Nacional. Ahora va Alvarado y sigue rompiendo. Ahí está. Díselo en inglés porque él no entiende español. Pero... ¿Qué pasó? ¡Oh, crazy, bro! ¡Oh, crazy! A mí me presionó a entrevistar a ese cabrón y me dice, mire, él habla español. No. Ah, bueno. Un abrazo para mí. Entiendes. Cállate en tu madre modusco. Aprende inglés, cabrón. Entiendes. Pero ven acá, cuando tú llegaste a la cancha, cuando tú llegaste ya a la universidad allá en California, tú sentías ya automáticamente que nada iba a ocurrir. ¿Cuál era cuando entrabas al equipo de basquet? ¿Cómo fue esa experiencia? En verdad fue buena, en verdad porque yo estaba, como te digo, yo era bueno y me daban tiempo. No era como que estaba comiendo banco ni nada. Me daban tiempo. Si yo lo hubiese perseguido con más ganas, a mí me hubiese funcionado. pero que yo no le tenía tantas ganas. La real, molo. Yo no voy a mentir aquí en la cámara. Como que yo no le tenía tantas ganas. Yo lo hacía más por, ¿me entiendes? Por estar en la vuelta, ¿me entiendes? Experimentar cosas nuevas, a ver si funcionaba. Pero como que llegaba un momento que piché. Cuando me salí, en realidad me salí ni me importó un carajo. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? No le tenía ni casco, bro. Pero en verdad se me hizo difícil, fue porque yo también estaba aprendiendo inglés. Y la universidad de allá no juega, ¿me entiendes? Yo, si tú no pasas las clases, tú no juegas a la liga. Jugaba a los torneos, cuando iba a jugar la liga, contaba eso por el casco. ¿Era un buen estudiante? Sí. Entonces no tenía los promedios. Y piché, como que me jalté de esa mierda, ¿me entiendes? Como que... Porque estaba de barriga, ¿me entiendes? Aprendiendo inglés, esto, lo otro. ¿En qué momento... Tú te fuiste de PRR a los 18 años. Fuiste un buen estudiante. ¿En qué momento? Tú sabes que yo cuando, por ejemplo, yo en intermedia, tenía buenas notas bien cabrón. Rápido llegué a high school, empecé a trabajar en la radio, me empecé a joder. Malas notas, no terminé mi cuarto año, no terminé bien tarde, a los 22 años de edad. Y toda la pendejada, porque le estaba metiendo mano a la radio, y pues me quité para el carajo de la escuela. Realmente no se lo aconsejó a nadie. Pero al final del día, pues lo hice. ¿En qué edad tú empezaste de repente a... Como que... A dañarme, joder. Yo digo que en verdad yo... Desde la high school yo he estado dañadito, y por eso también no duré mucho en el college, ¿me entiendes? Pero... Es que la realidad yo no... Todo el que es de caserillo, y todo el que es de la calle, como que ya tiene ese chip, ¿me entiendes? Dentro de... De uno. Los familiares, joden. El otro, joden. Los primos, joden. Y ya como que uno tiene esa... Influencia. Ese jalón para allá, ¿me entiendes? Un poquito ya... Inyectado. Pero que... Yo digo que... Desde la high school yo estoy dañado. Y ya como que estaba tirando para... Para el fango. Sí, ya como que me estaba tirando para el lado. Como que quería salirme. Quería estar por ahí. Quería estar haciendo gente de cosas, tú sabes. Y pues... De la high no fue como que colegial, como quien dice. Eh... ¿Qué fue... ¿Qué fue lo primero que... Que tú hiciste que dijiste? Ya lo gano, en verdad estoy mi amicareta y me gusta. Este... Que tú sabes que a veces uno hace cosas bien locas. Sin filtro, molu. Sin filtro a fuego. No, papi, te gané sin filtro. Para eso está YouTube. Vamos a YouTube por esa mierda. Este... Yo te voy a hablar claro, molu. Y yo empecé. Y... Y me hice como 10 mil pesos, chamaquito. Tenía como 16 años. Y me hice 10 mil vendiendo pistolas. Y se me jodió la cabeza, molu, bro. Como que yo dije, diablo, esto es muy easy. Wow. Esto es muy fácil. Y pegué a hacer dinero, pum, pam, en otras cosas, otros negocios. Que se yo, no. Un poco... Tampoco tan a fuego, ¿me entiendes? Tampoco... De bajarle un poquito a... Sí, sí, a... Pero... Desde ahí fue que yo dije como que diablo. Esto está... ¿Entiendes? Está en la vuelta. Ok. Automáticamente ganas 10 mil dólares haciendo lo que estabas haciendo. Y chamaquito. Y chamaquito. Tú con 10 pesos, ¿me entiendes? Como que tú... Chacho. Dañado. Pero... Pero recuerda que ahí tú no sabes realmente... Si tú sabes que está mal. Pero tú no sabes qué tan mal está. Y más como tú tienes gente en tu entorno también haciéndolo. ¿Entiendes? Como que te están dando licencia. Te están haciendo coro. Exacto. ¿Entiendes? Y... Y toda la cosa. Una de las razones, entonces, por qué arrancas también para Estados Unidos. Me imagino que era para alejarte de esta vuelta. Sí, un poco, un poco, sí. Sí. Verdad que sí. Para que... Para ver si he experimentado otras cosas. No joderme tan temprano. No voy a irme tan temprano. Tú sabes. Irse preso. Cualquier cosa por ahí. Este... La familia está tranquila también. Tú sabes que ellos siempre son los que sufren. Y pues sí. Experimenté sobre California para allá por eso. ¿Qué momento... ¿Qué momento empezaste a pensar? Estoy el garete y quiero hacer las cosas mejor. Este... Todo el tiempo lo pienso. Todavía lo pienso. Entendí, cabrón. Entendí. Entendí. Qué, cabrón. Entendí. Ay, puñal. Que me lo subo aquí. Ay, cabrón. No, no, no. Está bien. Está bien. La realidad del caso es que... Tú sabes. Yo creo que... Estás en el proceso. En verdad. Ha sido maduro. Desde chamaquito yo... Las cosas... Las que hacía. Que no estaba bien. Yo sabía en mi mente que eso no está bien. Y que no es el que estás haciendo. No, ¿me entiendes? Yo era consciente. ¿Me entiendes? Como que desde siempre yo he estado como que tratando de no hacer lo menos que pueda. Pero tú no eres un loco. Porque yo conozco gente que te conoce. Mucho más que yo. Yo te he conocido hoy. Obviamente te conozco de ti. Te estudié. Obviamente para hacerte entrevista tuve que escucharle a ti. Que quiero un poquito contigo. Que es la que hay. Quiero conocerte. Pero yo conozco gente. Tenemos amigos en común. Me dice. Este pana no está tan loco. Él sabe el negocio. Un tipo inteligente. Tú no eres un bruto. Ahí es donde las estoy rompiendo. Porque se creen que uno entiende. Porque viene de la calle o algo. No tiene la inteligencia. Y en verdad. Yo estoy bien pillo. Por ese lado. Y no hay break de cogerme de pendejo en nada. Ni en los negocios musicales. Ni nada. Ni en estas disqueras. Ni todas esas cosas. Que yo estoy bien pendiente. Yo estudié. En verdad. En verdad. Yo te voy a hablar. Claro. No era que yo quería. Ser cantante. Tampoco. Me entiende. Esto. Yo le di una prueba. Y esa prueba. Siguió por ahí rompiendo. Me entiende. Y lo cogí más en serio. Cuando vi que estaba funcionando. Que a la gente le gustaba. Que se podía hacer algo. Pues me dediqué full. Pero en realidad. Yo le di una prueba. Y con eso. Lo que te quiero decir. Es que. Yo estudié. Antes de darle esa prueba. El género. Me entiende. De aquí. De Estados Unidos. Me entiende. Yo como que estudiaba. Las maneras. De cómo este. Cómo este pano se jodió. Cómo este negocio. Cómo se negocia. Cómo es esto. Cómo son. Normalmente. Cuáles son estos por ciento. Esas cosas. Me entiende. Como que. Yo vengo con ese estudio. Y la realidad es que. Tú lo puedes estudiar. Pero si no eres inteligente. Te puedes meter. O sea. Te metes los libros por el culo. Y no hiciste un carajo. Me entiende. Pero yo. Le di seguimiento. En realidad. Y todos los días. Yo me pongo a estudiar. Todos los días. Vivo una situación. Y hablo con los míos. Mira. Qué pasó ahí. Esto y los otros. Me entiende. Como que nos orientamos. Para eso mismo. O sea. Que ha habido personas. Que te han intentado. Que coger de pendejo. No. No me han intentado. Que coger de pendejo. O sea. Que has encontrado gente buena. Dentro del mundo. Pero he visto otra gente. Como ha cogido otra gente pendejo. Me entiende. Y yo la he visto en tercera persona. Me entiende. Y digo. Aprendo de eso. Me entiende. Como que. Ya yo sé. Por dónde puede venir. Alguien. Una disquera. Vamos a decir. O alguien que te quiere firmar. O alguien que tiene interés en ti. Como también pueden venir. Con un negocio correcto. Me entiende. Porque están los negocios correctos. Me entiende. Pero. Aprendí. A través de terceras personas. No directo conmigo. Me entiende. Ven acá. El hecho de que tú eres un tipo de la calle. Tú eres un tipo de. Residenciales públicos. De caserío. Eh. Por lo regular. Eh. Muchas personas como tú. Siempre están a la defensiva. No te da temor. De que no puedas identificar un buen negocio. Por estar a la defensiva. O. Tú estás. Ahora mismo. A veces. A veces. Y Hydro. Hablamos de eso. Como que. Porque yo consulto todas mis cosas con Hydro. Esa es una. Esa es mi mano derecha también. Esta es la música. Y yo y él hablamos de eso. Como que. Estamos. Protegiendo nuestro. Nuestra vuelta. Tanto a veces. Que. Pensamos como que. No. No queremos que todo el mundo. No queremos caer en el pensar de que todo el mundo te quiere joder. ¿Me entiendes? Como que. Estudiarlo. Claro. Vamos a bajarle un poquito a las defensivas. Vamos a confiar un poco en que nos están diciendo la que es. ¿Me entiendes? Sí. A veces pensamos así en verdad. Porque es verdad. Como tú dices. Uno. Uno sobreprotector. Como uno tiene esa malicia. Uno dice. Ya a mí me llaman. Y yo. Como que. Sí. Porque. A veces pienso que de repente. Como. Como eres un tipo que no te dejas coger de pendejo de nadie. Estás acá. Y de repente. Va a llegar una tercera persona que tú no conoces. Y de repente. Hay droguitos. Están viendo. Este. El negocio. Y ya están entrando en el. Con el chip de. Este cabrón me quiere coger de pendejo. Y se puede coger el negocio. Porque aquí dentro del mundo de la música. Hay mucha gente seria. Que más seguro. Se puede interesar por ti. Claro. Y hasta ahora. Con. Con la gente que me ha sentado. Oficial. O sea. Yo. Hasta el sol de hoy estoy independiente. Molusco. Yo lo he hecho. Lo hemos hecho todo independiente. Pero. Me he sentado con varias gente. A ver que ofrecen. A ver que. Que hablan. Me entiendes. Que. Que tipo de negocio ellos hacen. Y hasta ahora. Con la gente que me ha sentado. Viste. Pues me. Me han tratado bien. No digo que me quieren coger de pendejo. Ni que me están hablando a los locos. Ni nada. Me entiendes. No. No. No voy a irme por ese lado. Me entiendes. Como que. Gracias a Dios. No. No se ha dado. Y espero que no. Entiendes. Que no venga esa persona. Que trate de coger una pendejo. Cuidado. Hasta yo me cagué con tu mierda. Cuidado. Ay puñeta. Cuidado. 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 Estás con Camil. Estás con Ceja. Estás con Torcorillo. Obviamente. Este último. Este último tema. De Rags on Me. Lo distribuí con ellos. Es el primero que distribuyo con ellos. Y llego con ellos. Y. Como. También. También distribuí un tema con Rima. Anteriormente. Que. Básicamente. Yo lo he hecho. Para ver como ellos trabajan. Para ver como se mueven. Me entiendes. Claro. Sabes. Son conversaciones de negocio. Uno prueba. Pum. Y. En verdad que si. Estoy trabajando con. Con ese último tema. Lo estoy trabajando con Camil. De hecho. Y gracias a Camil. También estamos aquí. Porque ella fue la que me dijo. Mira. Vamos a estar activo contigo. Esto. Lo otro. O sea. Camila. Camila. Es de este lado. Como decimos. Es de las mías. Camila. Fuegos. Y Ceja. Ya tú sabes. Ven acá cabrón. O sea. Me dice. Yo no quería meterle mano a la música. Eh. Pero te gustaba la música. En la entrevista de Chen te vi que. Eh. Obviamente tú sigues todo el tiempo a los morenos. Que siempre estás quiqueando con la música a los morenos. Este. Y. Pero. ¿Cuál fue el momento que tú dijiste? Espérate. Espérate. Déjame probar. Grabar. O si fue alguien que realmente dijo. Vamos. Graba aquí cabrón. Y que tú dices. Espérate. O me escucho bien mierda. Con verdad. Cuando me mudé para. Para Los Ángeles. Para allá. Pues ahí. El. Los rumen míos. Tenía un estudio. Tenía un estudio en el cuarto. Así como un home studio. Y en Puerto Rico. Pues yo nunca había hecho música. ¿Me entiende? Pero me gustaba. Estaba pendiente de los artistas. Y eso. Y. Escribía otras cosas. Pero nunca la. Como que nunca las presenté a nadie. ¿Me entiende? Nunca quise como que darle follow. Usarle seguimiento a la música. Así que. Cuando pegué a vivir con ellos. Pegué a joder con ellos el micrófono. O sea. Teníamos mucho tiempo con el estudio ahí en el cuarto. ¿Me entiende? Se pegué a joder con ellos el micrófono. Y a grabar cosas. Todo lo que estaba haciendo. Todas las cosas que. Que pasaban. Y. Y. Se las enviaba a mis brothers de Puerto Rico. Porque obviamente. Los. Yo cantaba en español. Y. Y en inglés. Pero que. Don Moreno. Todavía no dominaba el inglés full. ¿Me entiende? Eso. Le mandaba los temas a los brothers míos acá en PR. Y ellos eran en verdad los que me metían la presión. Mira. Eso está bien bellaco. Eso está cabrón. Qué si esto. Shout out Davey. Davey es la razón también. O sea. No sé si sabes quién es Davey. Es un chamacito que está en el tema de los dueños de la calle. El tema que me mencionaste. Que te corre. Y eso. La calle. Cuando empecé aquí. Yo no. Yo no. Yo no. Yo no voy a guiarme contigo. Que soy. O sea. Yo he aprendido. La vida me ha enseñado. Que yo no. Si no conozco de algo. Que le sea honesto al artista. Y yo obviamente. Ahora que estoy guiando contigo. Que estoy realmente escuchando tu música. Eh. Pues a ver. Puñeta. Porque es lo que está pasando. Y cuando escuché esa era. De ese tema. Te dije. Que el beat está cabrón. Ese tema. Ese tema es tije puta. Y. 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 Que suena en la discoteca. Como también suena por ahí. En los carros. En los carros. En todo eso. Ese sonido está. Está caliente ahora mismo en la calle. Sí. Y. Y. Y fue una buena mezcla. De como que. El trap. Y ese sonido disco. Clop. Pum. 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 Me entiendes. Por eso yo digo. Que el tema está rompiendo también. Es agradable. Es como para las babies. También para la calle. Me entiendes. Tiene de todo. El tema está duro en verdad. Cuando yo empecé en la locución. Mi. Tú escuchas mis primeros sonidos. Bien mierda. Porque todavía hay gente que considera que yo soy un mierda. Este. Pero eso lo podemos hablar otro día. Pero tú lo escuchas bien mierda. Cuando tú escuchas esos primeros temas tuyos. Bien mierda. Está hecho bien mierda. Molo. Bien mierda. Sí. Pero nos está conociendo cabrón. Nos está conociendo. Oye. El palabra. Estaba. Como que. Las letras. Las barras. Siguen siendo casi igual que lo que digo ahora. Pero. Obviamente. El delivery. La confianza. El flow. Todo está más cabrón ahora. ¿Me entiendes? Porque. Mientras más uno graba. Es como todo. Mientras más uno practica. Más duro se pone. Ok. Los temas de antes. Ni los quiero escuchar. No. Pero había escuchado que se habían ido unos virales. Que yo no sé. Sí. Se piratearon. Si están en la calle. En verdad. La gente les corre. La gente. Me imagino que se dan cuenta. Como que diablo. Ese es viejo por la voz. Pero. El palabreo está cabrón. ¿Me entiendes? La gente le gusta. Hay uno que tiene más de medio millón por ahí. Mano cabrón. A mí no hay una cosa más que me sorprenda. Como. O sea. Ya llega el momento en que. Tiene que dejarme sorprender el puto internet. Pero todos los artistas que son estrellas hoy. Y arrancaron por Suncrow. Cabrón. Todavía yo los otros días estaba. Yo no sé con quien puñeta. Yo estaba. Me estaba. Dice. Me dice. Papi. ¿Quieres escuchar los primeros temas de. Bad Bunny grabo? Yo no los había escuchado. Jay Wheeler. ¿Te acuerdas? Entrevistando a Jay Wheeler. Papi. Yo no los había escuchado. Y dice. Papi. Anda pa'l carajo. Entonces de repente. Dice. Este tema. Millones y millones de views. O sea. Y todavía hay gente que lo escucha. Yo creo que también la gente. Se disfruta el proceso con el artista. Es verdad. Desde el principio. Papi. Mira cómo se escuchaba aquí. Pero mira cómo fue mejorando el pana. Porque los fanáticos de la música urbana. Están. Están bien cabrones. Estos panas cogen. Se disfrutan la mierda. Se disfrutan lo regular. Y se disfrutan el éxito. Exacto. Sí. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Lo que pasa es que. En mi caso. Esos primeros temas. Yo nunca los tiré por ningún lado. Me entiendes. Por eso es que. Como que. Yo escuché los otros días. A un pana mío. Decirme. Cabrón. Lo que yo siento. Es que tú saliste de la nada. Y como que. Te pegaste de la nada. Pero que en realidad. No es de la nada. Porque yo llevo. Un par de añitos. Grabando. Me entiendes. Claro. Detrás de cámara. Que nadie sabe. Lo que pasa es que. Yo no lo ponía. En ningún lado. Me entienden. En YouTube. Yo no lo ponía. En ningún lado. Mi música. Era para mí. Especialmente. Y para los míos. Y por eso. Como que. Eso me ayudaba. A conservar bien. Cabrón. Cuando tiré música. Ya. Fue como que. Decidí. Vamos para YouTube. Me entiendes. Y. El primer tema. Que explotó. Hoy en Duro. Que fue. Que te dio visibilidad. Que hoy. Yo digo. Esto este. Gleazy Bag. 2.0. Que ese. Eso no quiero estar bien duro. Pero también había una escasez de música de calle. Yo. Yo. Yo tengo que admitir. Claro. Eso. Eso. Es verdad. Eso fue lo que me hizo salir. Molo. Porque como que yo decía. Antes. Como que yo decía. Chono. Todavía no están ready. Para. Para yo salir. Pero como que. De momento. Yo dije. Ya lo que anda. Y nadie cantando calle. En la calle. Lo único. En la calle. En la calle. En la calle. Como es. En Yengo y Anuel. Aquí están burlados. Están riendo. Pero es verdad. Están haciendo hueca ahí. De los dientes. Ahí. No. Anuel sabe que él sabe que es conmigo. Es que el brother tenemos un tema y toda la vuelta. Pero no. Él sabe que él es el exponente más duro de la calle. Que sí. Y Anuel también. 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 O sea. La realidad es que él cantando en location. Pero lo llevó de repente a escenarios que realmente. Claro. Y eso también tú lo tienes que saber. Claro. Sí. Ya mi Manuel sabe que le voy a decir para tirarle para las bebecitas. Sí. Tú te imaginas en location remix. Pues ven. Manda en location. Con John Chimmy. Tú haré eso. Es más. Yo y él tenemos un tema para las babies que está bien bellaco. Está cabrón. Vamos a darle a Anuel ahora y los temas y la colaboración. Que me tiene bien cabronado. Porque tira el preview. Tira la preview. Tira la preview. A mí los previews me encabronan bien duro. Porque tiran preview para hace un año. Y nunca el cabrón tema sale. Y espero que salga este tema. Con Anuel. Lo vamos a hablar en breve. Porque obviamente tu hardcore funk está pendiente. La escasez de música de calle. Yo tengo que admitirte. A mí la música de calle. Como tenía antes de empezar a grabar. Pues yo. Pues no quiero mucho con la música de calle. Porque me pongo nervioso. Soy yo. Yo soy un pendejo. Este. Y toda la cosa. Pero tengo que admitir. Que es parte de la cultura de la música urbana. Claro. Y comparte la cultura de la música urbana. Es lo que yo digo siempre. Yo no estoy aquí para realmente debatir contigo. Si tú estás haciéndolo bien o mal. No, no, no. Yo estoy en tritón y quiero conocerte a ti. Me ríes. Y. Pues yo me di cuenta. Que había una escasez realmente de música de amaneanteo. De música urbana amaneanteo. Nadie la está vaciando. Porque todo el mundo sabe que la música comercial es lo más dinero que te deja. Claro. Ahí tú estuviste entonces. Tuviste un boquete grande. Te metiste. Pag y di. No, claro. Y que también. Me aproveché de ese momento. Me entiende. Porque. Dije. Si yo le meto. Si yo le meto al maleanteo. Ahora. Con todo el voltaje. La gente lo necesita. Me entiende. Porque es parte de la cultura. Me entiende. Yo veía los comentarios. Yo veía todo. O sea. Yo miro las redes. Y la gente. Que si. Ya. Ya. El maleanteo. Me entiende. Como ahora mismo. La lloradera. Las tiraderas también. Me entiende. Que no hay mucha tiradera. Que si esto. Son cosas. Parte de la cultura. Que yo dije. Coño. En verdad. En verdad. Le voy a dar el maleanteo. Que ahora mismo. Esa esquina está escasa. Como tú dices. Y me voy a llevar toda la atención. Porque en verdad. En verdad. Estamos en el medio también. Me entiende. De la metro. Que. Que tenemos el apoyo. Bien cabrón. De todo el mundo. Por ahí. Siempre y cuando tú. O sea. Que seas sólido. Me entiende. Porque si tú eres un payaso. No te la van a dar a la piel. Yo siempre. Aquí en canal. Porque yo le dije. Enciseja bro. Yo estaba entrevistando. Enciseja. Y hablando de la música. Yo le dije. Para mí la música calle. Es la más cabrona. Molo. Tú sabes por qué. Porque no todo el mundo puede hacerla. Me entiende. Entonces. Todo el mundo puede cantar un reggaetón. Para las nenas. Comercial. Todo el mundo. Pero tú no puedes. Pararte en una cabina. Hablar cosas calle. Me entiende. Porque si. No te la van a dar. Me entiende. No. Ese es el público. Ese es el público. Ese es el público más difícil. Me entiende. Aquí. Por lo menos en Puerto Rico. Los maleantes no quieren dártela. Los cabrones no quieren. Eh. Van a estar mamándotelo. Me entiende. Ese es el flow. Ese es el quiqueo de los maleantes. Me entiende. La gente que apoya la música de la calle. Hasta los mismos chamaquitos. Como que. En el caserío aquí me aman. Y un chamaquito el otro día. Como fue Pri que dijo. Chamaquito dijo. Chimi está bien duro. Pero no me mata. Mi chamaquito. ¿Me entiende? Mi chamaquito. Que son bien difíciles. Del público de la calle. ¿Me entiende? De hecho Chimi está duro. Pero no me mata. No me mata. Es cabrosito. ¿Me entiende? No sé que la gente le ve. No sé que la gente le ve. Que cabrosito. Pero es pegado. Pero es pegado. Pero es pegado. Me la dio. Me la dio como quiera. Pero que me te digo. Como eso te digo. Que es difícil. El público de la calle. Eso. No todo el mundo se pega con ese público. ¿Me entiende? No todo el mundo hace lo que hizo Ñengo y Anuel. ¿Me entiende? Ese. Jalarle eso. Y que te la capeen. Y te la den. Y te la acepten. Y todos lados. La calle se la dio a Anuel. La calle se la dio a Ñengo. Claro. A Ñengo. Pero a Ñengo sí. Pero a Anuel se la dio muchas veces. Claro. Porque a veces veo cuestionamientos. Si realmente la calle se la dio o no se la dio. Y Anuel. Si yo creo que se la dio sí. Sí. La calle se la dio en verdad. ¿Y se la sigue dando? Claro. Claro. Él tuvo sus situaciones. Pero como todo se arregla. ¿Me entiende? Y está rompiendo. Y ahora mismo en verdad. En verdad. Cuando Anuel no tira maleanteo. Todo el mundo está seco. Necesitan ese maleanteo de Anuel. Él sabe. Él sabe que los diablos somos nosotros. Jajajaja. La real. Que te va diciéndolo a NCi Ceja. Yo le estoy preguntando a NCi Ceja. Que cantaba música de calle en su época. Y sigue cantando música. Y le mete a la calle. Le gusta ese flow. Esas letras. Y yo le digo. Mano ven acá. Cuando alguien que no es calle canta música acá. ¿Cómo es que se brega eso? ¿Cómo es que los fanáticos músicos van a bregan eso? O sea. Y él me dijo. Papi. Te la van a quiquear una vez. Pero después la calle te va a pedir realmente. Si tú. Lo que estás cantando ahí. La calle te va a poner a prueba. Te la ponen. Te la ponen a prueba. ¿Verdad? ¿Y cómo te pueden poner a prueba? De repente. Ponle yo. Ok. Yo soy. Yo soy. Yo soy el molusco. Y mañana saco dos temas de calle. Así. Tipo. Y en chimi. Él depende de la roncadera que tú estés montando en el teléfono. ¿Entiendes? Ponle que sea una roncadera bien cabrona. Ponle que sea. Que yo estoy hablando de pistola. Que tengo pistola. Papi. Que es la que hay. Nadie va a decir. Que es la que hay. Yo soy un cabrón. Molusco. Está bien cabrón. Yo soy. Yo soy. La pampara. La pampara puñeta. Ok. Yo hago eso. Con esta cara de pendejo que yo tengo. Y yo hago eso. Y yo no soy nada calle cabrón. Bueno. Tú me viste como yo llegué aquí. Solo. Tranquilo. Eh cabrón. Así soy yo siempre. Este. Realmente como la calle me pondría a prueba. Yo digo que. Yo digo que. Yo digo que un balón en verdad puede ser de muchas maneras. Me entiende. La. La gente son envidiosos. Me entiende. Y hay muchos cabrones que se quieren jugar la. La de. Vamos a ver si es verdad que él mete mano. Me entiende. Vamos a ver si es verdad que. Uy que nervios. Vamos a ver si el corillo de él en verdad están como son. Vamos a ver si ustedes van a ronc. Me entiende. Y eso pues pasa mucho. Me entiende. Y hay que. Que se yo. Guayar dos o tres veces por aquí y por allá. Vamos a meter presión aquí y allá. Pero. No te sé decir un escenario que te pueda pasar. Me entiende. Maybe en una disco. Un revolú. Maybe. Me entiende. Por ahí. Me arranque a ver una foto. Que se yo. Me entiende. Un día que tú estás cabrón. Y no quieres saber de nadie. Te. Te sale una arranque a ver. A mi me paran. A ver si yo lo miro acá. Tranquilo. Bebé manda el location. Chono. 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 Yo soy un pendejo cabrón. Yo soy un pendejo. Chono. Tienes familia en Estados Unidos y PR ¿no? Sí. Tengo familia en. En Texas. Hasta mi familia. Y. En Orlando. California. Tengo un par de. ¿Eres hermano? Sí. ¿Cuánto? Tengo un hermano mayor y una menor. Ok. Ok. Y. ¿Cómo. ¿Cómo fue la crianza de John Chimi? En verdad. Fue bueno. En verdad. No puedo decir que no. Sabes. Nosotros éramos pobres. No voy a decir que. Que éramos ricos. Que teníamos todo. Tú sabes. La necesidad estaba. Como muchos chamaquitos de caserillo. ¿Me entiendes? Yo como espaguetis fríos. El chervoyardí del pote. ¿Me entiendes? Pero. Espérate. Yo también comí de ahí. Arroz blanco sabe cabrón. Exacto. Y huevito frito. Tú sabes. Todos los códigos de. Arroz blanco. Cabrón. Exacto. Pero. Ese es un ñobolú sabe. Ampunilla. Cabrón. Espérate. Espérate. Cabrón. ¿Qué pasó? Es un diablo. Es que si un diablo lo pasa. Mata mi cara ampuñeta. No te estoy diciendo. Pues que vaya a ver. No. No. Los guantes de Kimi y la iglesia. Ampunilla. Yo no sé. Me hablaste inglés y no entendí. Este. Pero. Pero si. Yo. Yo. No entendí cabrón. Esos son los guantes. Los guantes. Le esquima la máscara. Ah ok. Y la iglesia. Seguramente mi hijo entendió. Pero yo no. Pero mira. Este. Pero nada poco a poco voy quiqueando. Y voy cogiendo esa. Pero si. Yo cabrón. Igual cabrón. De repente. Uno buscaba en la alacena. Lo que había en un pote hecho. Y fue ahí. Espagueti helada cabrón. Pero si yo digo que. Como todo chamaquito. Como todo chamaquito humilde. Me entiende. Me crié. Me entiende. Normal. Con los códigos que son. Tú sabes. La familia también. Encima uno. Gracias a eso. No me perdí tan temprano. Me entiende. Con los. Con el respeto de. La crianza de los pais de uno. La mamá. Y las tías. Que te entran a cantar. Toda la vuelta. Me entiende. Todo bien. Cuando. Vasque. Aquí en Lloren. En otros caseríos de Santurce. Que mi familia está arriba de Puerto Santurce. Entonces. Verdad que sí. Yo digo que fue una crianza buena. Si vuelvo. Si vuelvo a nacer. Vuelvo y me crié. Igual. ¿En serio? Seguro que sí. Tranquilo. ¿Peleabas de chiquito? ¿Cocoteabas? Con cojones. O sea. Peleí un montón de veces. Pero te dieron los tuyos. O tú dices para Andrés. Las dos. Yo digo. Porque tengo un par de cicatrices ahí. Que dice que cogí cantabas. Que tienen nombre pedido. Que si los pillen. Ve usted. Eh. No, no, no. No, no, no. Para tú sabes. No hombre. En la escuela. En las hay. Tuve un par de revolucesito y eso. Y. Cuando. Cuando me salí de. De. De las becas de colegio. Me salí para el carajo también. Y me fui para la pública. Y ahí tuve un par de guayes. Y que se yo. Pero tú eres el tipo que está en contra de las becas. O sea. Es que es verdad. Me aburro. Para el carajo de la beca de colegio. O es para la pública. O sea. Es que es verdad. Me aburro. Como que estaba en un colegio. Y era bien chiquito. Me entiende. Y. Como que. No había un carajo que hacer ahí. Y yo faltaba por joder. Y. También tenía que ir una transportación para allá que no tenía. Me entiende. Que por eso también faltaba con cojones. Y yo dije. Mara. En verdad. Este último año. Yo no me voy a joder con toda esa mierda. Ir para la pública. Así que termino y ya. Ok. Terminaste en la escuela superior obviamente. Sí. Muy duro. También dijiste que eras buen estudiante. Sí. Sí. Es verdad que sí. Como quien dice. Depende de lo lento que tú seas. ¿Entiendes? Porque la escuela aquí es fácil con cojones. Es verdad que es fácil con cojones. Es verdad. La escuela aquí es fácil con cojones. Es verdad que yo me colgué. Pero la escuela aquí es fácil con cojones. Pero también me pasaron. Me pasaron la mano también molu por los deportes también. Ajá. Toda la mierda así. Me pasaron y qué sé yo también. Que. O sea. Hacían trucos contigo para pasarte. Sí. Ok. Ciertas clases que no quería ni ir. Pues. Eso pasa mucho aquí para que sepan. Tú sabes que hay caballitos de básquet. O sea que eres un caballito cuando. Mmm. Hay caballitos de básquet. Eso pasa muchas veces que a veces. Mira mano. Este caballito de básquet. Pasa. No me lo cuelgues. No me lo cuelgues. Es que necesito que me vayas a jugar en el torneo. Exacto. Esplotame en el torneo. Es cabrón. Eso pasa muchísimo. Eso pasa. Eso pasa. Y allá afuera también. ¿Me entiendes? Claro. Definitivamente. Será que. Mira. Háblame. Háblame de. Porque realmente cuando tú llegas a un negocio como la música. Hay miles y miles y miles de dólares. Millones de dólares. Tú sabes que tú tienes un futuro. Claro, claro. Por delante ahora mismo. Eh. Cómo. Cómo tú estás trabajando. Eh. Aunque lo hablamos al principio. Pero realmente cómo. Tú estás trabajando el negocio. ¿Cuál es tu visión? ¿Dónde tú? ¿Dónde tú te ves? ¿Dónde tú quieres estar de aquí? Que se yo. Porque la música es bien rápido. Exacto. Tú creces. De aquí a un año tu crecimiento puede ser mortal. Claro. Y ahí están realmente ya. Hay testimonios. O sea. Raúl Alejandro. Bad Bunny. Anuel AA. Ozuna. My Tower. Jay Corté. O sea. Hay muchos artistas grandes que de nada. Bueno. No de nada. Lo trabajaron. Claro. Porque tampoco nada he regalado. Pero. Sí que subieron. Que llegaron al nivel ese. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es tu? O sea. ¿Cómo tú debes? Pues yo digo que. Que. Obviamente llegar a ese nivel también. ¿Me entiendes? De elite. En la música. En la industria. Como que. Llegar al nivel top. No sé cuál es. ¿Me entiendes? Obviamente no estoy ahí. Pero me imagino que. Los brothers. La nueva. Los uno. El mismo Yankee. ¿Me entiendes? Esa gente ya son elite. En la industria de la música. ¿Me entiendes? Y pues llegar a ese nivel. Obviamente con mi carrera artística. Y. Y ayudar. Con compañía también. ¿Me entiendes? A otro. A otro chamaquito. Firmar artista. Si se puede. ¿Me entiendes? A mis. A mis compañeros. Bien. En posición de que trabajen. Hagan su dinero. Hagan sus cosas legales. En la industria de la música. ¿Me entiendes? Tengo mi compañía. Toda la vuelta. Estos panos que están aquí. Son la gente tuya. ¿Tú piensas. Toda la vida. Mantenerte aquí en el caserío. Independientemente de tu crecimiento. En verdad. No podemos perder el caserío. No puedes perder el caserío. No puedes perder el caserío. Porque como que. Este es la base. ¿Me entiendes? Aunque. Aunque estemos ya. Nivel. Alto. Profesional. En carrera. Y eso. Como que uno no quiere. Uno no quiere perder. De donde uno es. Me entiendes. Y esa. Como lo que es donde es único. Por ahora. Que es donde es único. Yo puedo estar tranquilo. Sin que me jodan. Además de los chamaquitas. Que me joden por ahí. Yo estoy tranquilo aquí. Me entiendes. Que los brothers. Están acostumbrados a verme. Desde antes que yo estuviera. Sonando por ahí. Y no tengo que estar tapándome. No tengo que estar. Dique. En peliculeo de artista. Me entiendes. Y eso es lo que no queremos perder. Como que. Si. Obviamente. No es como que todo el tiempo. Queremos estar expuestos. A las cosas. De la calle. El caserío. Y esto y lo otro. Obviamente queremos. La mansión. Y la vida tranquila. Pero no queremos perder. Tampoco la raíz. La base. De donde venimos. Porque tú tienes que de tu base. Y tu esencia. Viene de aquí. De este lugar. Este es el bunker. Aquí están los millones de views. Ahí está. Esa es la que hay. One 40 hours. Esa es el nombre de la compañía. De aquí. Del caserío. Y esto está adentro del mismo caserío. Luis Lloren Torres. Aquí en PR. Tu viste. Bueno. Te secuestramos. Y te tapamos la cabeza. Y no viste el camino. Pero si está aquí adentro. Está aquí adentro. Yo he venido un par de veces aquí a Lloren. Este. Yo grabo un par de cosas aquí. Conocía televisión. Y este estudio de Baby. Te lo tengo que mencionar. Es gracias a LD. Que ese es el brothercito mío. Me entiendes. Que está en la vuelta de la música. Era uno de los dueños de la compañía de música. Él hizo este estudio. Ahora mismo no está con nosotros. Tiene una situación. Pero en verdad. En verdad. Esa es una de las piezas principales. Y clave. Por la que estamos aquí. Yo trabajo aquí. Mi carrera también se ha hecho con los. Con muchos palos aquí. Me entiendes. Que. El brother. Está presente con nosotros. Siempre en esa vuelta. Me entiendes. Que duro. Bueno. Tú tienes nueve. Diez canciones nada más. Diez. Diez canciones. Y colaboraciones también. Y colaboraciones por ahí. Duro. Y toda la cosa. Has tirado para la calle. Que mucha gente. Lo más igual está viendo la entrevista. Y dice. Que palos de nosotros. Realmente hay palos. Porque tu música pegó en la calle. Suena en la calle. Tiene prendida en la calle. Claro. Esa es la verdad. O sea. Eso no te lo voy a quitar. Lo obligado es que piense que no. Está loco. En verdad. Está en niveles. No. Está bien loco. Está el garete. ¿Cuál tema han salido de aquí? De este estudio. Este. De aquí del bunker salió. Y Be Father. Que ese. No sé si lo has escuchado. Pero si no lo has escuchado. Tienes que escucharlo molu. Ese es el tema más duro. En verdad. Ahora mismo. Obviamente. Para mí. Yo te dije. Gleazy War 2.0. Que también fue aquí. Pero. Ese es el de Eladio. El Rimi. Eladio también bajó para aquí. ¿Me entiendes? Eladio tiró su verso aquí. Y se hizo Be Father. Se hizo el Gleazy War Rimi. Eladio fue el primer tipo que realmente. Te vio. Como. Como artista. O sea. Fue el primero que realmente. O sea. Te observó. ¿Cuál fue el primer artista? No. Yo digo. Bueno. Sí. Eladio ya sabía. Y ya estaba activo. ¿Me entiendes? Por Hydro. Porque Hydro y Eladio tienen una buena relación. Son brothers. Y yo también con Eladio ya. ¿Me entiendes? Gracias a Hydro y a la vuelta. Pero. Él. Él estaba activo. Yo puedo decir que sí. Que fue uno de los primeros en saber. Y ya está el activo. Pero con uno de los primeros que grabé. Fue con Kevo. Kevo Ibrahim. Ok. Con Kevo. Kevo. Que en verdad también son buen. Tienen buena relación con Hydro también. Y pues. Obviamente. Al yo estar con Hydro. Y hacer un proyecto de Hydro también. Que él esté envuelto. Pues ellos lo apoyan. Kevo Ibrahim me gustan. ¿Me entiendes? Y ellos fueron uno de los primeros en. En. En verme. En darme. En decir. Dale. Vamos a grabar con él. Toda la vuelta. Pero podemos decir que realmente. Tú eres un artista que. Si grabaste con. Bray. Si grabaste con. Con. Con Eladio Carrión. Con Kevo. Pero podemos decir que tú eres un artista. Que realmente. La gente empezó a observar solo. Y que. No. Si porque. Ese. Ese tema que te digo con Bray y Kevo. No ha salido todavía. El único featuring grande. Así que yo he tirado. Eladio. Me entiendes. Todos los otros temas han sido solos. Y. Y fue a propósito. Molo. Si yo quería que la gente escuchara. Y dijera. Coño. Ese chamaquito se pegó. Por sus temas solos. No porque featuring con este. Featuring con aquel. Featuring con aquel. Ni que 40 cabrones en la canción. Nada de eso. Me entiendes. Yo quería tirar mis canciones. Y que se peguen solos. Y meter la presión con los temas solos. Me entiendes. Hasta el sol de hoy. Yo tengo unos featuring. Que. Si yo los suelto. Les descabrono las carreras a todo el mundo. Me entiendes. Pero yo quiero seguir tirando mis temas. Me entiendes. Si. Tipo Anuel. Que tiró un video. Hace como un par de semanas. Cabrón. Haciendo aquí. Que ando de esa manera. Que voy a tener. Es pendiente papi. No tienen disco. No. Voy a soltar el disco. Así que no tienen sus discos. Pero pueden poner sus carreras. Hablamos de esas colaboraciones ahora. Hablamos de la colaboración de Anuel ahora. Tú no. John Chimi. Nunca le ha metido ni un peso a su carrera. En redes sociales. Y esto lo digo. Enfrente a todo el mundo. Enfrente a todo Puerto Rico y mundial. El que no me quiera creer. Este es un viaje. Pero este. A propósito. Nosotros lo hicimos así. Me entiendes. Como que. Queríamos probar el push orgánico que teníamos. Me entiendes. Y la fanaticada. Y si tú te pones a mirar el canal. Tú te das cuenta que es verdad orgánico. Porque los videos tienen un pistoleo cabrón. Molu. Que no te aceptan campaña en ningún lado. Por más que tú le quieras meter chavo. Cuando tú la mandas a evaluación. No lo aceptan. Mujeres. Esto. Lo otro. Fumeteo. Muchas cosas que no lo aceptan. Me entiendes. Youtube. Ni los otros tipos de campaña. Y si tú miras mi canal. Algunos. Al principio lo que tienen son 300 mil views. Medio millón de views. Y va creciendo. Me entiendes. Que ni monetiza bien. Un millón de views. Otro millón. Así. Me entiendes. De momento. Como que. En un mes. Dos meses. Me entiendes. Como que quería probar ese push. De. De. De lo que tenía orgánico. Me entiendes. Y ya. Al nivel de que me enchule de la vuelta. Así. Como que. Hasta. Teniendo el dinero. Digo como que no. No. No le metas chavo. Me entiendes. Hasta. Al mismo Jampi. Yo tengo un tema con Jampi. Que él lo tiró por su canal. Y yo le dije a Jampi. Jampi. No le metas dinero. Vamos a dejarlo orgánico. Para. Para probar la vuelta. Y después que. Después que. Coja. Un millón. O coja. Le metemos. Lo volvemos a Jampiar. Y lo ponemos de nuevo en las tiendas. Y en todos lados. Entiendes. Eso es como que una estrategia. Pero no lo hicimos. Todavía es la hora que no le hemos metido un peso. Shout out Jampi. 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 Esa es la bestia. Es para ese cabrón. Pero si. Molo. No le he metido ni un peso a la música baby. La música que esta dura se mueve sola. Yo te hablo claro baby. Así es lo que le recomiendo a todo el mundo también. Es una barra. Sí. La música que esta dura se mueve sola. Es un consejo en verdad para la gente. Como que. No le des tanto casco. Me entiendes. No le des tanta. Si esta duro. Si tu tienes el talento. Y tienes el proyecto. Suéltalo para la calle. Y que. Y que se riegue. Y que la gente hable del proyecto. Por si solo. Me entiendes. Porque. A veces cuando tu lo fuerzas con cojones. Con dinero y esto. Y lo metes por boca y nariz. Lo estas fuerzando demasiado. Y maybe no. No. No da como. Me entiendes. Por lo menos en mi caso. Me funciono así. Me entiendes. Hablame de. Las colaboraciones que ya tienes grabadas. Si se puede hablar algo. Claro. Obviamente se que estas trabajando el disco. Y. Se que el disco lo estas trabajando. A tu tiempo. A tu flow. Que nadie te meta. O sea. Obviamente tu eres dueño de tu compañía. Pero es dueño de lo tuyo. A ti nadie te va a meter presión de. Saca el disco. Saca el disco. O sea. Tu no quieres correr bajo la vuelta esta. De que hay que sacar una canción. Toda la semana. No. Yo no corro así. Yo corro más por feeling. Como que por. Por. Cuando me da la gana. Me entiendes. Por ahora. Viste. Pero. Casi siempre trato de que no pase un mes. Me entiendes. Que. Sin tirar. Como que casi siempre de un mes. O máximo dos. Como que tiramos un tema. Por lo menos un single. Me entiendes. Ya que estoy trabajando el álbum. Y la gente sabe que estoy trabajándolo. Que en realidad mi álbum. Está. Noventa. Noventa y cinco por ciento. Me entiendes. Lo que pasa es que cada vez. Cada día. Hago un tema más cabrón. Y lo quiero introducir también. Y como que no me canso de. De. De meterle bala al álbum. Me entiendes. Y está bien bellaco. Está bien cabrón. Claro. Entonces los fichos. Esto y lo otro. Y viendo a ver que. Y también en verdad. También Molu. No lo he sacado. Porque estoy negociándolo. Me entiendes. También como que. El álbum vale dinero. Me entiendes. Para mí en mis ojos. Y en los ojos de todo el mundo. Me entiendes. Porque la realidad es que. Los vale. El álbum está cabrón. Y lo estoy negociando. Y hasta que no tenga el negocio. Que quiero en mis manos. Pues no lo. No lo pienso tirar. Me entiendes. Pero negocio de millones de dólares. Tú sabes Molu. No yo no sé. No sé. Millones baby. Porque ahí. Yo sé que son miles. Pero millones no. Sí, 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 sí. Pero no. Cuánto. O sea. Tú esperas en serio. A mí. Salud papito. Este. Tú esperas. John Chimis ha tardado. En sacar su disco. Más que porque realmente. Estaba buscando un sonido que es. Las canciones que son. Escogido que es. Es más una negociación. De millones de dólares. Para que su primer disco. Ya tú tengas un negocio millonario. En tus manos. Correcto. También. Sí. Es verdad. Una mezcla de las dos. Como que estoy pendiente del negocio. Y a la vez. Estoy usando ese tiempo que me da. Que estoy negociando. Para seguir añadiendo. Y poner el disco más fuerte. Me entiendes. Y si no aparece. Y no te dan. Y si no aparece el negocio que tú quieras. Lo sacas tú solo. Eso está. Eso está. Eso está. Eso es para el carajo. ¿En serio? Sí. Jurao. Sí. Porque ahora mismo yo hago. O sea. Peña te tengo 900. No te tengo el millón. Hay negocio. Hay negocio. No te voy a mentir. Oíte. Pero me debe 100. Ok. 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 La calidad molusco. Yo veo. Yo veo como mi música se mueve. Me entiendes. Con mis propios ojos. Me entiendes. Con esa plataforma. Y yo no tengo miedo a tirar mi música ahí. Me entiendes. Ahora mismo el que se coma la mierda con un negocio conmigo. Yo no pierdo. Me entiendes. Porque yo hago mi negocio con esas plataformas que yo conozco. Me entiendes. Y si quiero le meto el dinero. Porque también tengo las conexiones que poco a poco me han llegado. Me entiendes. Que las hemos adquirido. Que si estas plataformas. Que si esto. Que si lo otro. Me entiendes. Y no tengo miedo a hacerlo solo. A hacerlo independiente. Y si. Lo tengo que zumbar por ahí. Lo zumbó. Por eso es que como que no me ajoro. Me entiendes. Y no estoy como que. Yalo. Este me quiere dar. Tanto. Pues. Dejame pensarlo. Porque. No tengo más opciones. No. Yo lo tiro ahí. Hago un millón yo. Que duro. Me entiendes. Cabrón. Te vas a. Te has entrado bien chévere en el negocio de la música. O sea. No estas. O sea. No estas. No estas. No estas en el fantasmeo este de. O sea. En la película esta de. Artista. No, no. Tu estas grabando. Y estas estudiando el negocio. Exacto. Eso esta bien cabrón. Yo si en verdad que si. Siempre. Y siempre. Como que no me. No me quedo con las cosas en la mente. Si pienso algo. Llamo a los brothers. Ahora que ustedes creen. Pan, pan, pan. Y nosotros no somos los más. Experienciados en la música. Pero si en. En los negocios. Y sabemos lo que sería un negocio bueno. Y un negocio malo. ¿Me entiendes? Y. Y mi brother me aconseja. ¿Me entiendes? Yo no tomo mis decisiones solo. ¿Me entiendes? Que eso es bueno también. Pero si en verdad. Me he orientado para eso mismo. Molo. Para no tener que estar a jorado. Es cuestión de que. Si no consigo lo que quiero. De ciertas disqueras. Pues me jodo. No. Yo no lo veo así. ¿Me entiendes? Si no. Tú estás tranquilo. Tú sabes lo que tienes ahora mismo en tus manos. Estás viendo. Tienes visibilidad de tu música. Claro. Muchas de estas no tienen visibilidad de tu música. Tú ves los números orgánicos que estás haciendo. Cacho sí. Tú ves como la gente. El dinero. Todo. Como se hace. Como te buscan para los remix. Por ejemplo. Te viene el remix también de Hoswell. Este. Que ahí estuvo también de la Easy. Esta. ¿Sabes? Que la realidad es que. Con. Con Lua. El mismo Arcángel. Sí. Ese tema. El original. Somos yo y el Oswell. El tema es de Oswell. Pero el original somos él y yo. Y el remix. Pues añadimos al. Verdad. Tienes toda la razón. Marquilla ahí. Con esa info. Porque el tema. Como. Oye. Tú fuiste sincero. Tú estás como quien dice. Estudiando mi música ahora. Y eso. Por eso también. No. Porque le hice un palabreo. Cabrones. Con Coyote Mario. Y con Robert. En Molusco TV. Aquí en el canal. ¿Entiendes? Tú estás. Yo te vi. Estaba Lugar. Estaba Arca. Estaba de la Easy. Gracias. A mí me gustó el tema. No. Ese tema está cabrón. Ese tema también. En específico. Honduras dio duro. ¿Me entiendes? Y todavía está dando por ahí. Yo lo escucho cada rato por ahí. Y en la disco cuando lo canto. La gente se vuelve loca. Pregunta a la Oswe. Que lo hemos cantado. Jem Paz de Sirio. Pero que ese tema también dio duro. ¿Me entiendes? Ese es uno de los temas que también. Ha azotado la calle por ahí. Hablame de las colaboraciones que ya tienes grabadas. Que tú dices que puedes descabronar las carreras de la gente. Te digo. Te digo. Lo que tú puedas decir. Claro. Yo tengo. No, no. Yo las digo porque. Eso no mata que. Eso no mata que asombren. Y que rompan. El Adio. Tengo más cosas con él. No solamente lo que tiramos. Este. Ozuna. Tengo. Este. Mike Tower. Nengo Flow. Arcángel. Este. Anuel. Este. Este. ¿Quién más? Este. John Zeta. Tengo. Caspel. 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 Caspel está bien duro. Este. Estoy hecho un montón. ¿Verdad? Tengo casi todos los duros. ¿Verdad? Casi todos los duros de Puerto Rico. Y también tengo. Gringos. Americanos. Que tengo colaboraciones con ellos. Que cuidado. Eso sí que no te voy a decir los nombres. Jajaja. Pero tú. Pero sí que cuidado. Con los morenos. Te encanta. Sí. En verdad. Americano. Esa es la vuelta. En verdad. Molo. Al principio. Yo pensaba cantar en inglés. La realidad. Como que. Pues. Por poco. Picho el español. Y canto en inglés. Pero. Mi raíz es de Puerto Rico. ¿Me entiendes? Y mi apoyo. El puertorriqueño. Y muchos de los chamaquitos que me apoyan. Y que me. Estaban la vuelta. No saben inglés. ¿Me entiendes? Y eso. Lo que hice hacer. De las dos. ¿Me entiendes? Yo mezclo mucho el palabreo. En inglés. Español. Y. En un futuro. Zumba música en inglés también. Yo también. Yo también. Claro. Es un crossover que vamos a hacer. Tú vas a ver. Y no te limita. Y no te pones. Y ya se está trabajando. Moluc. Eso está más cerca que lo que la gente cree. ¿Me entiendes? Vamos a ser uno de los primeros. En. En romper feo. Ese. Ese mercado americano. También. Pero también debe ser bien difícil para ti. Porque. Me imagino. Yo. Tú. No sé. No sé si piensas como yo. O. Pero un tipo como tú. Que de repente. Tienes tantas oportunidades. Ahora mismo de frente. Tienes negociaciones. Estás negociando. Un. Millones de dólares. Para tu. El disco. Ponga una buena negociación. De repente. También tienes la oportunidad. De poder grabar en inglés. Pero estar grabando en español. ¿Cómo realmente. Tomar la mejor decisión de mi carrera? O sea. ¿Cuál es el próximo paso? Eso debe ser lo más difícil para ti. Ahora mismo. ¿Cuál es mi próximo paso? ¿Grabo en inglés? ¿Qué es la que hay? ¿Qué tema saco? ¿Pam, pam? O sea. Porque realmente tienes demasiado en la mesa. ¿Cuál es el próximo paso que voy a coger? Y tú siendo dueño de tu carrera. La real. No. En verdad. Eso. Eso. Todos los días yo le doy casco. Todos los días yo le doy casco a eso. Pienso. Como. Que. Que sería lo próximo. Mientras tanto. ¿Qué haría ahora? O cuando. Cuando. Negoceo. O si ya para. Si ya para este año. Si para el próximo. Si tiro más. Si lo estiro. Pero todo eso yo lo pienso. ¿Me entiendes? Y es difícil. A veces. A veces estamos. A veces estamos. A veces estamos semanas con una decisión. Un G.I. Tray. Como que ya. ¿Qué hacemos? Cabrón. Este. ¿Qué hacemos con esta vuelta? Esto. Lo otro. Pero eso es parte del. Del. Del ajedrez. ¿Me entiendes? Esa es parte de. Definitivamente no. Y. Podría ser peor. Cabrón. Podría ser. No tener absolutamente nada. También. O sea. La mesa está llena. Cabrón. También. Y gracias a Dios. Y en verdad. Te voy a hablar claro. Eso es ahora baby. Porque. Como yo dije. Ayer en el tema. Yo soy la inversión. Que nadie quiso hacer. Anda. Palca. Es una barra baby. Un tema nuevo que hice ayer. Papi. Don Chimi. Yo soy la inversión. Que nadie quiso hacer. Oye. Sí. A ver. Cuidado. Y la más cara ahora mismo. La más cara. Sí. Porque yo he visto. Un par de negocios por ahí. Que. Normal. No va a oler. A la vez. A ver. El tema de Anuel. Cuando sale. El tema de Anuel. Cuando sale. Este. A ver. Lo va a tirar en el álbum. Hasta ahora. Lo que tengo entendido. El álbum de él. No sé decir. Cuando sale el álbum. Me entiende. Porque él es el que. Que brega su álbum. Obviamente. Y. No sé la fecha. Pero. Supuestamente. Está cerca. Ya mismo. En los zumbas. Y el tema. ¿Cómo está ese tema? Ese tema está bellaco. Pero bien calle. Está calle. Sangriendo bien cabrón. Está calle. Pólvora. Malanteo. Lo que la gente quiere. Y obligado. No. Y. 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 Vamos a hacer más cosas. En verdad. Con el brother. El brother está activo conmigo. Y. El. El sonido del mezcla bien cabrón con el mío. ¿Me entiende? Porque. Estamos trayendo esa calle. Moderna. De Puerto Rico. Que la gente quiere escuchar. ¿Me entiende? Achimba. En verdad. Vamos a romper el feo con ese tema. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es tu conexión con Anuel? ¿Cómo tú vas con Anuel? Tú sabes que. Me imagino que hay mucha gente que te hace la comparativa de Anuel AA de 2016 contigo. Este. Por. Uno. Porque. Por lo flaco que está Anuel en aquel momento. Que está flaco igual ahora. Este. Dos. Pero. Obviamente sus estilos distintos. Cada cual. Sí. Son bien distintos. Son estilos en el micrófono. Sí. Por eso es que en verdad yo no me ofendo. Cuando la gente me dice. No. Que. Te comparo mucho con Anuel. Yo sé que lo dicen más por la vuelta. De que. Canta calle. Canta calle. Con el apoyo callejero. En toda la vuelta. So. Yo sé que es más de ese lado. Y no como que nos parecemos musicalmente. ¿Me entiende? Porque el bro está en su lado. Claro. Y yo estoy en el mío. Y cuando tú nos escuchas. Tú puedes distinguir cuál es cuál. ¿Me entiende? Porque no se parece. En nada. Ni en el palabreo. Ni en los delivery. Ni en los flow. Pero. Este. No me molesta. ¿Me entiende? Que me digan eso. Al revés. Me motiva. ¿Me entiende? Porque el brother le funcionó. ¿Me entiende? El brother. Mira dónde está el brother ahora mismo. Sí. Yo digo. Voy por el camino que es. ¿Me entiende? Y mi conexión con Anuel. Que fue la pregunta que me hiciste. En realidad fue a la calle. La familia nunca muere. Claro. La calle en verdad. Este. Yo y el brother. Personalmente nos conocimos hace poco. En Miami. En Miami. Y. Antes de eso. Ya habíamos hablado. ¿Me entiende? A través de. Brother mío. Del caserillo. Y de la calle. Ya habíamos. Hablado a través de las redes. Por teléfono. De todas las vueltas. Entonces. Un día random. Él me sigue. Me comparte. Pum pam. Me dice. Brother. Estoy bien activo contigo. Nosotros somos del mismo lado. Vamos a meterle baby. Que tenemos que estar de buena. En realidad. Él se nos acercó. ¿Me entiende? Porque. Cuando. Tú sabes que tú estás a cierto nivel. No hay muchas maneras de llegarle. Y hablarle a la gente. Eso. Esa gente así como que. Cuando yo los veo así elita. Yo normal. Que. Yo. Yo fluyo. Cuando aparezca. Apareció. Si. Lo conocí. Lo conocí. Si no. Pues normal. Me entiende. Pero él hizo. A través de los brothers. El día de la calle. El brother. Se activó conmigo. Me entiende. Hizo el acercamiento. O sea. Que la gente supiera que. Las veces que yo entrevistaba. Mucha gente también. Jodiéndolo a él. Que yo chimi. Que yo chimi. Que yo chimi. Que yo chimi. Y yo. Papi. Si yo pudiera llamarlo. Mora cabrón. No entiende. Pero los brothers. Los brothers. A ver si pueden llamarlo. Porque hay relaciones. Me entiende. Y pues. Se habló. Y se quiqueó. Nacho decía. Ahora mismo el brother. Está bien activo conmigo. Vienen más. Además de ese temita. Vienen más cosas por ahí. Si Dios quiere. O sea que. Las veces que entrevistaba a Anuel. Siempre me quedo con él. Hablando un rato. O antes de la entrevista. O después de la entrevista. Por él mismo. Pa. Empezamos a hablar. Y nos quedamos hasta. La última entrevista. Nos quedamos como una hora y pica. Hablando con Anuel. Bien cabrón. Bueno incluso. Tenía que ir pa Miami. Y dejó el piloto esperando como hasta las 3 o 4 de la mañana. Porque. Verdad. La entrevista fue en Arecibo. En la. En el petaqui. En Arecibo. El que la entrevista. Que está aquí en el canal. Y hablamos un rato. Y si la gente supiera que. Anuel. Cada vez que él hace un video. Eh. Con fronteando. Una pendeja. El cabrón es bien distinto. A como. Realmente se proyecta. Muchas veces en los videos. Con la roncadera. Porque él habla contigo normal. O sea. Claro. Si. Es que eso es. Algo que. Yo diría que. Yo también hago. Porque. Uno ronca. Y uno. Proyecta su música. Con la seguridad. Bien cabrona. Que la gente lo toma como roncadera. Pero en realidad. Cuando tú tienes al man de frente. Es humilde. Y sabes él. Sabe tener los códigos de humildad. Me entiendes. Que eso es lo que yo digo. Que. Que el brother tiene. Porque. Cuando yo lo conocí de frente. Ya que. Que quique con él. Pues. Él me demostró su. Su respeto. Me entiendes. Su humildad. Y. Y. No. Está tan estrellado. Como la gente dice. Ah. No. 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 Yo nunca. Pienso nada de nadie. Hasta que los conozco. Como que yo no voy a decir. Ah. Este es un huele de bicho. No. Yo no. Yo voy. Yo voy en blanco. Como tú seas conmigo. Pues de ahí para adelante. Que yo voy a. A saber como tú veras. Me entiendes. Este tipo está bien cabrón. Yo te digo. Aprender de este pan. No se están huele de bicho. Opinando. Ah. Que maluco es un huele de bicho. No me conoces cabrón. Exacto cabrón. Yo. Me voy a llevar por. Ah que sí. Que me conoce. Que opina que soy un huele de bicho. Tranquilo. 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 Pero eso es buena cabrón. No. Yo voy en blanco. Escuchate esta cabrón. Yo voy en blanco. Yo no tengo ninguna opinión tuya. Exacto. Aquí me pueden hablar 20 mierdas de ti. Yo voy en blanco. Te conozco. Pues ahí yo. Yo creo que las mierdas que hayan pasado con. Con quien sea. No voy a decir a no es nada más. Fulano de tarde. Eso no tiene nada que ver conmigo. Me entiendes. Todo lo que haya pasado. Y como la gente lo margina. Eso no tiene nada que ver conmigo. Me entiendes. A menos que sea algo. Super cabrón. Que no se puede apoyar. Me entiendes. Que se va a ver feo apoyarlo. Pues ahí pues. Quédate en tu esquina. Pero si no. Que tú estás. Hasta dónde tú estás dispuesto a llegar dentro de la música. Si mañana te voy a poner un ejemplo. Un ejemplo cabrón. Bien radical. Obviamente tarde o temprano vas a tener que hacer el crossover. Es un crossover de cantar música un poquito más limpia. Claro. Para poder llegar a mercados distintos. Y que la gente pueda cachar contigo. Y pueda. Decir. Hermano. ¿Sabes qué? ¿Quién es este? John Chim. Normal. Normal. Es el proceso normal. Claro. Claro. Pero estarías dispuesto por ejemplo. Mañana viene hermano. Que Camilo quiere grabar contigo. ¿Qué es Camilo brother? ¿En serio? Sí. Juro. Por dios. Señame el Instagram. El que no sabe quién. Camilo. Vete pa'l carajo. Bueno. Déjame ver. Camilo. Eso es lo más. Camilo es calle. Camilo es calle. Camilo es bien calle. Mira este es Camilo. No tengo mucha señal aquí. Ah mira este es Camilo. Es Camilo. Es Camilo. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Entiendo ya por donde tú. O sea. Tiene un tipo pop. Un tipo pop. No se trabaja en verdad. Nadie no va a poner límites en eso. En verdad. No va a poner límites en porque canta, ¿entiendes? Comercial, vamos a decirlo así. No vamos, ¿entiendes? Sí, bro. Porque canta más comercial, más mainstream, más. Pues no, no es que, ah no, no quiero hacer nada contigo. Esto no. ¿Verdad? Bueno, persiguimos. Si sale algo duro, ¿me entiendes? Yo sé identificar en una canción cabrona. Si está duro, si está cabrón, pues le da. Es muy lento tener ese oído para identificar una canción cabrona. Eso no todo el mundo lo tiene. Nacho, sí, sí. Yo tengo el oído ahí. Tú puedes ser fulano de tal como puede ser nadie, pero si me gusta la canción y siento que es una canción cabrona, pues lo admito, lo acepto. ¿Tú sabes qué? Cuando empecé a estudiar de ti, empecé jangueando por YouTube. Encontré una tiradera que le hiciste a tempo. ¡Ah! Sí, salimos de barquilla y toda la cosa. Entonces de repente empezó, déjame descubrir por qué puñeta llegamos a esta tiradera a tempo. Este... Yo lo digo, yo lo digo en la tiradera. Sí, ¿no? La razón. No, pero eso, yo descubrí. Hice mi imaginación completa. Ahorita que... Ahorita voy a barquilla en lo de Hoswell, pero esta vez no voy a barquilla. Este... Oye, gente, tú te encojonaste porque él dijera que realmente es el rey del drill, o sea, el caballote del drill. Y ahí claramente se escucha la tiradera. Yo escuché la tiradera, dura cinco minutos y pico. O hace diez meses exactamente que esa tiradera tú la sacaste. Eh... Y te encojonaste porque ya habían otra gente metiéndole al drill. Correcto. Exacto. Yerusa en especial, ¿me entiendes? Porque si no hubiera sido Yerusa, yo picheo, ¿me entiendes? Lo que pasa es que... Que... Eh... Para darte el cuento largo corto, molu. Nosotros... Yerusa, yo... Un par de chamaquitos que en verdad no estaban pegados todavía. Y lo que estábamos era... Buscando el ojo público, ¿me entiendes? De... De la música. Nosotros estábamos trayendo el drill ya, ¿me entiendes? Y... Y te lo digo porque nosotros venimos años de escuchar el drill, ¿me entiendes? Y... Claro. El único que yo puedo decir que estaba tirando un poco para ella era Jon Zeta, porque Jon Zeta pues... Tenía su... Su conocimiento, ¿me entiendes? Y estaba en un par de épocas conmigo y habló del drill. Me dijo, molu, eso se va a pegar en PR. Sí, entiendes. Entonces él sabía también que venían chamaquitos. Lo que pasa es que... El drill, la esencia es calle. Súper calle, ¿me entiendes? Súper explícito. Y... Y pues... No todo el mundo tiende a apoyarlo, ¿me entiendes? Y mezclarse en la vuelta de... De... De ser explícito y ser calle, el drill y los temas que se hablan. Pero ya Jerusa y yo veníamos... Veníamos empujándolo, ¿me entiendes? Como que... Eso de... Esa escasez que también estaba en la calle. Combinaba con la idea de traer el drill. ¿Me entiendes? Y nosotros pues pegamos a empujarlo. Y había muchos temas drill de Jerusa que no habían salido, ¿me entiendes? Todavía, porque los estábamos guardando para su álbum. Y temas míos también. ¿Qué pasa? Que nosotros... Jerusa se nos muere. Pasa... La situación de Jerusa. Y... Nosotros como quiera, pues teníamos su álbum ready. Y en una de las... Cuando Jerusa se muere, uno de los temas que más estaba... Trending por todo Puerto Rico es que el chamaquito era la cara del drill. Porque él era el primero que estaba hablando de drill. Incluso a mí. Me enseñó drill antes que yo hiciera drill. ¿Me entiendes? Y yo mismo, que es mi hermano, ¿me entiendes? Dije... Este cabrón es la cara del drill. Porque en verdad... Es de los primeros que está trayendo el drill aquí, ¿me entiendes? Y le mete cabrón al drill. So... ¿Qué pasa? Nosotros íbamos a tirar un tema single antes del álbum que se llamaba la cara del drill. Y... Cuando pusimos la fecha, el brother tiró un tema que se llamaba el rey del drill un día antes. Y en verdad, en verdad, esa movida no me gustó, ¿me entiendes? Porque la realidad es que tú estás a... Tú estás consciente de lo que está pasando. Tú sabes. Tú estás pendiente. Tú trabajabas con Hydro, ¿me entiendes? Anteriormente. Tú sabes de él y sus proyectos y su hermano. Tú sabes que se murió. Tú sabes que todo el mundo se la está dando. Si tú en verdad, en verdad, quieres ser un pilar en el drill, pues tú la das. ¿Me entiendes? Y apoya el movimiento, ¿me entiendes? En vez de... Como que querer adueñarte del movimiento. Cuando tú sabes que tú no estabas en esa, ¿me entiendes? Tú no estabas rap. Pero, ¿tú crees que Tempo no le mete el drill? Cuando tú lo escuchas. Es que la realidad, en verdad, en verdad... Estaba el quillando porque es que el drill es calle. Tienes que hablar calle. Cosas de verdad. Cuando... Si Tempo le hubiera dado el drill cuando él estaba en la calle activo en sus tiempos. Cuando él estaba el chamaquito que estaba en la calle activo. Que yo se la doy, ¿me entiendes? Ah, y públicamente. Yo voy al teclaro, Molu. Yo no tengo nada contra el brother. Anteriormente de la movida de Jerusa. Yo he respetado su música siempre. ¿Me entiendes? Porque yo sé que él era calle y estaba en la vuelta. Y la llevaba como es, ¿me entiendes? Pero esa movida no se apoya, ¿me entiendes? Y por eso tomé la decisión. Pero para tú meterle al drill como es, tú tienes que ir al explícito calle. Que eso es lo que él no está haciendo. ¿Por qué? Porque no está viviendo la calle. ¿Me entiendes? O sea que para tú cantar el drill, tú tienes que en el momento estar viviendo lo que tú estás haciendo. Claro, sí. Porque en realidad si tú... Pero tiempo lo vivió. De repente puede cantar lo que vivió o no vale. En verdad. Quiero conocerlo. Tienes que cantar lo que tu presente está viviendo, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Para poder cambiártela. Porque la realidad es que tú puedes decir 20 veces que tú hacías. ¿Pero en qué tú estás ahora? Esa es la pregunta, ¿me entiendes? Y si tú vas a hablar de la calle, tú tienes que estar activo en la calle, ¿me entiendes? Ok. Y el drill es calle. Eso no te la podemos dar si en realidad tú no estás activo en la calle, ¿me entiendes? Porque el drill es calle, cabrón. Eso no es reggaetón. ¿Me entiendes? Y es lo que yo te quiero explicar. Es como que para tú meterle en, cabrón, al drill, que la esencia es calle, tiene que estar en la calle. Y tiempo no está en la calle, en verdad. Algo que no sabías. Sabías que para cantar el drill, tú tienes que realmente estar viendo lo que estás cantando. La real, la real, la real. Tienes que estarlo, ¿me entiendes? Porque ese es el toque y ese es el feeling que la gente dice, ok, eso es drill. ¿Me entiendes? Si no, no. Si tú te pones a hacer tu research desde todos los cantantes drill grandes en Estados Unidos, United Kingdom, que UK para allá, Chicago también había drill. Pues todos son, todos son artistas que en realidad tienen sus situaciones en la calle y están hablando de eso públicamente, ¿me entiendes? Ok. Como hago yo, como hacía Jerusa, ¿me entiendes? Ok. Como no hace mucha gente, no se atreven, ¿me entiendes? Y eso es lo que destaca el drill. Y por eso fue como que yo me molesté un poco, ¿me entiendes? Pero yo pasé esa página, en verdad, normal. Yo no fue que jangué en YouTube, me vi con eso. Ya me preguntarle, ahora que tengo la puerta de entrevistarlo, mucha gente se vuelve. Verdad, no va contra el brother. Sigue rompiendo el drill, maricón. Ahí ya tú. Que cabrón. Jajajaja. 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 Para eso, ven acá. Este… Saliendo… Hablando de Jerusa, obviamente que en paz descanse. Te quedan… Hay temas que no han salido de Jerusa, tú tienes temas con Jerusa, cuando van a salir estos temas. Dame… Dame… Yo sé que hay mucha gente que está viendo este contenido y no me van a perdonar nunca si yo no hablo de Jerusa. No, no, obligado, porque muchas fanaticadas mías aman a Jerusa. No, papi, no. Y queremos, obviamente, como un update de qué está pasando con la música de Jerusa que está grabada. Pues en realidad tenemos más música que nos ha salido. Nosotros en la entrevista, gente, yo anuncié que hay un álbum que se llama Koda, viene por ahí. Nosotros lo estamos trabajando y ya estamos en los últimos toques. Hay par de remixes que salieron en el álbum primero y hay par de temas nuevos que, ¿sabes? Los teníamos grabados ya, que los guardamos con ese mismo propósito de darle un segundo álbum. Que Hydro tiene todos sus temas y todos sus proyectos, que los recuperamos cuando el brother se nos fue. Y sí, quedan cosas, quedan balas. Y de ahí quedan balas conmigo, ¿me entiendes? Quedan un par de cosas de Jerusa. Se nos gusta esa gente que apoya a Moneyway y apoya a Jerusa. Pendiente que tenemos más cosas del brother. Dicen lo que saben, porque yo no me considero un conocer, pero en la puñeta de esto. Pero dicen lo que saben, mira, este boligado. Pero es verdad, es verdad. El pana, este caro no se acaba de comportar como el chamaquito que no te la quiso dar ahorita. Pero es verdad, yo no juego a hacerme el conocedor, pero dicen los que saben que Jerusa, ¿sabes? La tenía bien cabrón. Sí, sí. Jerusa estaba bien pillo en cuestión de su talento. Y no solamente en el drill y el maleanteo, ¿me entiendes? Él también cantaba, tenía los delivery comerciales que hablamos, ¿me entiendes? Que la gente busca. Claro. El chamaquito estaba completo, ¿me entiendes? Y el chamaquito criado en la música como Hydro, ¿me entiendes? Que ellos ya vienen con su conocimiento también. Y ese chamaquito estaba bien pillo en realidad, ¿verdad? Era una inversión durísima. Y todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Su talento marcó. Y eso es que no lo pudimos explotar full, completo, ¿me entiendes? Y marcó. Todo el mundo sabe de Jerusa. Cuando están trabajando... Me atrevo a decir que mundialmente a mí me envían fotos chilenos con money weight tatuados y todo. Era lo que era. Es que el internet está cabrón, ¿verdad? No tienen break. O sea, tú no siquiera tienes idea de dónde están. Ellos saben ni te quieren. ¿Qué es cierto, Jerusa? ¿Qué tan difícil es para Hydro y para ti de repente abrir una sesión, empezar a mezclar música y a Jerusa, escuchar su voz y saber lo que hay? Porque debe ser indifícil. Hacho sí, siempre se nos paran los pelos, siempre nos da el feeling, siempre nos ponemos, nos vamos en ese viaje de diablo si el bro él tuviera, nos vamos en ese rocheo, ¿me entiendes? Porque estamos haciendo las cosas bien y nos están funcionando y sabemos que si él estuviese pues fuera el triple, ¿me entiendes? Porque él era único, ¿me entiendes? En su forma de ser y en su música y obviamente con lo que salió está haciendo ruido. Imagínate todas las cosas nuevas que él iba a traer, ¿me entiendes? Nosotros sí nos da, nos da ese feeling, nos da. Hasta cuando me preguntan en las entrevistas, moro, yo como que me baja el ánimo y todo, ¿verdad? Porque es que es algo que... Imagínate tú. Hacho sí, ¿me entiendes? Y es algo que uno no... Por más que uno lo supere, uno siempre lo va a tener en la mente. Parte entonces del enfoque que le estás dando, además de que te has jodido los cojones para aprender del negocio, también tiene que ver mucho que Jerusa... Sientes como un compromiso de meterle bien cabrón. Hacho sí, también. Hacho sí, full, full. Siento que el bro él está aquí. Vamos a ver si más, brother, ahí hablándome, dale. Vamos a ver si más. Rompo estos cabrones que yo no estoy. ¿Me entiendes? Tengo el brother ahí activo, tengo la marca del Money Way que la creó Jerusa, en realidad. Y esa marca la queremos llevar a otro nivel, ¿me entiendes? Como estamos haciendo que, pues sí, mano, ese compromiso nació... No quiero decirlo así porque ya teníamos las metas con él vivo, pero como que cuando él fallece, pues me uní más a Hydro, ¿me entiendes? Y le dije, Hacho sí, vamos a hacer la vuelta, brother. No importa qué nos cueste y vamos a hacerlo como sea, ¿me entiendes? Como que eso nos dio esa fuerza, que en verdad, en verdad, esa motivación que faltaba. Porque, molu, yo hago todas las cosas como que... Yo hago las cosas como que, dale, vamos a ver si funciona, funciona, si no, vamos a matar un bicho, ¿me entiendes? Y las cosas funcionan para joder, ¿me entiendes? Entonces, como que ya ese feeling se me está yendo. Estoy haciendo las cosas con más ganas, ¿me entiendes? Más motivado, más activo, como que con más... Bueno, es que cuando escucho, cuando empezó realmente a analizar tu historia desde el principio del podcast y hablando ahora, toda la vida has hecho eso. O sea, toda la vida tú has estado desganado. Toda la vida tú has querido hacer lo que te da la gana. Toda la vida tú desde el principio de 18 años a mí. Yo le digo como que los compromisos, picheo. Sí, como que estás un desgane, cabrón, pero por fin lograste encontrar algo que realmente te gusta. Me corre, sí, me gusta. Y ves que estás teniendo... O sea, ves que ya no tienes que vender pistolas para realmente... Exacto, exacto. ...entiendes, cabrón, tener dinero. Entiendo lo que te estoy diciendo. No, no, suena río, pero la vida está cabrón, ¿me entiendes? Eso es lo que te espera, que tu música realmente te pueda dar dinero porque no tengas que disfrutar. Y la música es un negocio que hay demasiado de mucho dinero, no solamente para mí, ¿me entiendes? Yo pienso mucho en los míos, en mis corillos, en mis familiares, en mi equipo de trabajo. Como que yo sé que con esa vuelta de la música yo puedo llegar al dinero que puedo ayudar a los demás, ¿me entiendes? Que no solamente es para mí. Cuando yo digo que cuando uno hace las cosas así en plural, pensando en mucho y en todo, las cosas se dan, ¿me entiendes? Porque no eres egoísta, ¿me entiendes? Con las cosas y la vida premia a la gente así, bro. Pero el dinero nunca tampoco debe ser 100% del norte. Es verdad. También el legado, pero como dice Anuel, ¿oíste? Yo no voy a alimentar a mis hijos con un legado, ¿oíste? Es verdad, es verdad, cabrón, pero te estoy diciendo que no todo, o sea, no todo. De repente si hay una mierda y no importa el billete que haya, papi, esto es una mierda, vamos a mejorarlo. Y ese billete se tarda un poco en llegar, vamos a mejorar esta mierda. ¿Es lo que quiero decir? Claro, sí, sí, es verdad. Nosotros a veces, ¿sabes? A veces pichamos el dinero y nos enfocamos más en el proyecto, ¿me entiendes? Como que, ok, nos ha pasado hasta con show. Como que, ya, los mamás quieren pagar lo que es, pero vamos a coger lo que se joda y vamos a romperlo porque nos ayuda a que se vea que tenemos un show prendido y lleno y gente, ¿me entiendes? Como que nos pasan muchas cosas y nosotros pues jugamos y fluimos, ¿me entiendes? Con eso. Como que como tú dices, no todo es el dinero. A veces también es, ¿sabes? Llevar la carrera como es y lograr ciertas cosas. ¿Qué significa Money Way? Money Way es la ruta al dinero, ¿me entiendes? De la ruta que te lleva a los millones. Ok. Lo que tenemos nosotros. Muy bien. La ruta. Eso es lo que es Money Way, la ruta al dinero en realidad porque en realidad te miento si te digo de dónde Jerusa sacó eso, porque la realidad el brother nunca me dio el tiempo a preguntarle. Hydro puede contestarte esa pregunta, pero... ¿Como una forma de vivir? ¿Como una forma de vivir? Como una forma de vivir, como que el game, exacto, exacto. Como que no me agrae de levantarte y decir, papi, Money Way, vamos a ver si nos vamos a buscarlo, chau. ¿Duro? ¿Me entiendes? ¿Vas a estar pelado o te vas a poner palo tuyo? ¿Vas a estar pelado o te vas a poner palo tuyo? Ahí duro, ok. ¿Qué es el slogan de Jerusa? Exacto. ¿Qué camino tú vas a coger? ¿El pelado o el money way? Pero él estaba, parece que estaba bien enfocado y bien puesto para esa vuelta. Sí, sí, sí. ¿Le gustaba...? Eso es lo que te digo, él estaba adelantado y ya él tenía su marca, su ley, por cosas que en verdad nosotros y los otros brothers no tenían, ¿me entiendes? Que eso te deja saber mucho, ¿me entiendes? El calibre que el brothersito tenía, ¿me entiendes? Cuando te trepaste por primera vez a hacer un show, quiero que me cuentes cómo carajo fue ese sentimiento de, primero, ¿a quién puñeta llamaban para hacer un show? ¡Hace si no supiera, amor! Te diraste realmente, mira, cabrón, te están llamando para realmente hacer un show y cuando te trepaste a tarima por primera vez, que ese debe ser una cosa, porque tú cantas música de calle, pero la cagaste bien cabrón, ¿entiendes? Sí, 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 sí. ¿Cómo fue? Cuéntame, porque tienes que tener una historia ahí. En verdad, molu, yo... Claro, en verdad, molu, te hablo, claro, si a mí no se estuvieran llenando los parties y la gente se estuviera quiqueando con mi show, viendo, yo me hubiera quitado para el carajo hace tiempo, molu, bro. Porque es que en realidad esa es la vuelta, yo digo, ¿me entiendes? Como que te canten las canciones en vivo, que tú llenas la discoteca, que tú hagas show, que tengas a Yuri, que en verdad eso es lo más que me disfruto ahora mismo, ¿me entiendes? Porque además de grabar, cuando más yo estoy activo es cuando vamos para tarima, ¿me entiendes? Que eso es lo más que me ha hecho enchularme de la vuelta. Y yo digo que el primer, el primer, el primer show, si tú supieras, molu, fue en Tampa, no fue ni en Puerto Rico. Y yo tenía un par de, yo tenía un par de músicas y la gente ya se, ya la estaban capeando, ¿me entiendes? Ya le gustaba la música. Tenía como dos temas, ¿verdad? O tres, tenía como tres temas nomás. Y ya la gente quería show, pero que yo decía que no, cacho, no, y no, y no. Y llegué al punto que, que lo hice esperar, lo hice esperar tanto como que para que ese cabrón se presente, que ya cuando yo iba a hacer un show, ya estaban los flashes prendidos, y ya me estaban esperando con esa vibra de que cabrón sal, no como que, y este pendejo, ¿quién es? A ver qué carajo canta esto. O sea, que esperaste que te conocieron un poquito más. Esperé a que estuvieran así, esa, ese thirsty, esa, esa seca de, ¿me entiendes? De que cabrón, queremos verte, cabrón, ¿me entiendes? Y que haya sed, que haya sed. Y llené, y llené un, un party. Y fueron dos mil pesos. ¿El dos mil pesos el primer show? Dos mil pesos, con dos temas. Yo dije, si no me dan dos mil, no canto. ¿De dos mil, cabrón? Sí, cabrón. Puñetada, por dos canciones, mil la canción. No, tiré, tiré pa' leer que no habían salido, tiré un release ahí para yo le dije al que yo te... Están la vuelta en el cien. Yo te voy a tener que pagar la verdad, la verdad. La verdad es la puta. Sí, en verdad. Y está, cabrón, porque fui, chécate, esto, me lo gasté. Como más de cuatro mil pesos en la ropa. Y cobré dos mil pesos ahí, te, me lo. Me pongo a ti, ¿me lo oíte? El sobregiro, cabrón, el primer show que te va. La verdad, era todo por verse, cabrón, presentarse como bebé. Te va a tener una baby por lo menos mínimo, o sea, no? Sí, sí, sí. Cuidao, cuidao. Pues no sé, no sé, cuidao tú, porque yo no me lo... Cuidao tú con lo que dices. No, pero sí, buen town, pa' moro, güey, en una escoteca se llama Whisky North, facho, y en Belá estuvo duro el show, jurado. Mucha gente le gustó, de ahí se iban llamando, me pegaron a contratar y eso, entonces ya, ya ahora los shows caen solos, ¿me entiendes? La gente ha visto el calibre, las discotecas se hablan de los negocios, como que, mara, le sacamos tanto al pari hecho maquito, ¿me entiendes? ¿Qué es esto, lo otro? Y ahí es que entran los negocios, ¿me entiendes? Cuando ya tú eres un negocio para las discotecas. ¡Qué duro! ¿Me entiendes? Eso también lo aprendí, aprendí cómo negociar con las discotecas, cómo negociar con los promotores, ¿me entiendes? Esas cosas nosotros hemos aprendido todo poco a poco, como que en mi equipo todo el mundo es novato, y vamos todos aprendiendo, ¿me entiendes? Pum, pam, pam, cómo negociar con los promotores, exacto, y esa es la vuelta, ¿verdad? Así es que lo hemos hecho. Ok, y yo antes de, obviamente yo he tratado de enfocar más el podcast y la entrevista en quién es John Chimio, qué es la que hay, para dónde va y toda la cosa. O sea, obviamente, yo vi esta polémica que hubo en redes sociales entre Tal y Goya y tú. Ya. Tú estabas en Nueva York, quiero que me refresquen la mente, estabas en Nueva York. Sí. Pero es porque en un momento dado yo me perdí. Ya. Tú mandas un de estos, un story. Un story, sí. Diciendo, mira, estoy aquí, papi, ¿qué es la que hay? Yo quiero primero saber de dónde carajo viene, obviamente, la guerra contra Tal y Goya. Si es verdad que él bajó a donde tú estabas. Y si tú llamaste a la policía, porque es un buen story que tú llamaste a la policía. Son peliculeras, son peliculeras, no he llegado a ningún lado, molos. Vale, te voy a dar un breve resumen. Mira, realidad que, realidad que yo no sé todavía hasta el sol de hoy por qué Tal y Goya me tiró. Te lo juro, ese cabrón era un loco, se levantó a borrecillo y me tiró, ¿me entiendes? Y yo me levanté un día de la cama y yo veo que todo el mundo me dice, mira, ¿a dónde Tal y Goya te tiró? ¿Qué es esto? Y yo miro, y este cabrón, ¿qué lo crees? Es esa, ¿me entiendes? Pues normal, como que me puse a estudiar y en el tema de Hondres, el que tú hiciste el remix, no sé si fue para allá, pero de la gueto tiró como con unas barras para allá, que maybe encabronaron a Tal y como yo estoy en el tema, en la canción que él me tira a mí, él está tirando full a de la gueto, ¿me entiendes? Él está tirando a de la gueto completo en ese tema. Y me menciona a mí, me mandó para allá como que chimi y lloré y a diario, este cabrón, hablando loquera, ¿me entiendes? Y papi, hay gente detrás mío que no le gusta esa vuelta, ¿me entiendes? Y ya, sabe, los diablos están encabronados. Entonces, ya como que yo le dije, yo dije, baby, en verdad, se está yendo personal, yo no le voy a contestar, yo no le voy a contestar por ningún lado, ni en canciones, ni en redes, yo voy a la Nueva York y voy a Elon Delta, ¿me entiendes? Y qué pasó, lo que yo subí para Nueva York era hacer unos shows y hice una corrida por Nueva York y andaba con un montón de cabrones, ya tú sabes, tío, y nos metí para el bloque tal y metí a todo el mundo con más de, yo no hice ni cuántos cabrones éramos y todo el mundo grabando, mira, tal, ¿dónde caro tú estás? Y yo puse el story, que ahora estoy aquí con todos los dedos, ¿dónde caro tú estás? Y esa fue la única atención que le di a el cabrón ese, ¿me entiendes, maluco? Porque en realidad, en realidad, yo lo quería ver de frente, ¿me entiendes? Porque yo quería hablar con él, ¿dí qué? ¿entiendes? Pero no lo vi por ningún lado, este, maluco, ese cabrón, en verdad, en verdad, ese cabrón la oeste usando las redes, maluco, jurado, ese cabrón sabe cómo grabar algo y esconderse por carajo y nadie lo ve y nadie sabe dónde carajo está, ¿me entiendes? O sea, que es mentira que te llamaste a la policía. Never, 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 que te cagaste, para que te cagaste. Entonces, yo paso por el bloque, ¿verdad? Pongo el story. Él se vuelve loco y pega a tirarme por el DM. Que tengo los DM ahí, pero vamos a pichar en verdad. Y yo pego a roncarle para atrás por el DM. Mere, cante, cabrón, tú estás, cabrón, que si esto, lo otro. ¿Qué pasa? Que yo tengo un show en Nueva York esa misma noche. Y él pasa por la discoteca súper temprano, cuando no empezó ni el show, molo, ese cabrón. Y tú sabes que es así porque yo andaba en un jerka y yo parqué eso, yo parqué el carro enfrente de la disco. Que si tú ves el video, el carro no está, ¿me entiendes? No hay nadie, ¿me entiendes? Se va el paso ni que por la disco y es un show, cabrón, como si me estuviera buscando. Y eso alertó a los policías de Nueva York. Y los policías de Nueva York cayeron a la disco, pero se quedaron afuera, ¿me entiendes? Y ellos se quedaron afuera esperando que yo saliera. Cuando yo salí, los policías daban directos donde mí. Ese es un revulu, cabrón. Y yo... Ahí fue que me di cuenta que, Alon, ¿verdad? Le voy a pichar a este cabrón. Porque ya, ¿me entiendes? Ya me cayó la policía. Y él le está diciendo que yo ando con él. Un revulu, cabrón, ¿me entiendes? Pero ha hecho no, never. Yo nunca... En mi vida llamó a los policías yo, ¿me entiendes? Y menos para ese payaso. Yo estuve allí. Yo estuve todos los días en Nueva York. Nunca apareció por ningún lado. Yo lo que quería era, ¿me entiendes? Preguntarle de frente que por qué carajo él menciona a mi casería. Y por qué él me tira, ¿me entiendes? Pero le di pichón, en verdad. Lo que hice fue revolcar a ver un poquito, a ver si veía... A ver si lo veía por ahí. ¿A saludarlo? Sí, a saludarlo cordialmente, tú sabes. No lo conoces. Un saludito. Ay, puñeta. Este... Mano, realmente me disfruté la conversación contigo. Este... ¿Cuánto va de posca ya? ¿Uno hora y qué? ¿Uno a 25? Papi, me disfruté la conversación contigo. Yo creo que... Yo creo que la tiene. No creo. Yo no te la tengo que dar. Este, la calle te la está dando. La gente te la está dando. La tiene que dar. El Betés y el Molucos te la dan. Y yo, no. Bueno, se me hace caer en su madre el Molucos. La calle te la está dando. Y la realidad del caso es... Llegué aquí y salí con una buena percepción de ti. ¿Por qué? Porque estás enfocado en lo que es. Estás conociendo el negocio. No le estás faltando el respeto a la música. Y estás ahí. Exacto. Estás donde tienes que estar. Así que... Uno, quiero dar las gracias a todos los muchachos que están aquí por el recibimiento. Pues me siento cómodo. No me siento cómodo que con tensión. No, en verdad nosotros... Me siento cabrón. Y, mano, por este espacio. Por le darme la oportunidad de entrevistarte. No, y gracias a ti también, Molucos, por entrevistarme, ¿me entiendes? Aquí yo soy humilde. Yo puedo estar haciendo el ruido que... O sea, todo el ruido que estoy haciendo. Pero tu plataforma es una de las más grandes, ¿me entiendes? Que esto es una oportunidad cabrón también, ¿me entiendes? Que la gente sepa de mí. So, te lo agradezco. Gracias. Vas a estar caserío. Eso se respeta, se aprecia. Ya tú eres de lloreño. Aquí tú entras por ahí para abajo como tú quieras. Te lo diablo. Y, en verdad, también me disfruté hablar contigo, Molucos. A cualquier cosita que quieran saber, tienen la Molucos, puñetas, los diablos. Ahí está. Esa es la que hay. Así que nada, gracias a todos ustedes por estar aquí, Molucos. Te doy un aplauso, señores. Don Chimi, puñetas. Acá, desde el case. Esa es la que hay. Estamos en Llorentorres y, obviamente, pues, nada, voy para mi carro. Para que estos cabrón no me lleven. Dale, dale, llévatelo. Molucos, te ve, coro. Esa es la que hay.